Muy buenas tardes a nuestro comandante general, al general Álvaro Álvarez Griffiths, comandante general de la Policía Boliviana. También saludar a nuestro comandante departamental de la Policía de la Paz, al coronel Edel Cortés. Está también el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el coronel Johnny Omar Chávez Vascopé. También está el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el coronel Segada. Por este lado nos acompaña la directora de Trata y Tráfico de Personas, la compañera Carola Arraya. Así como también la responsable de la dirección, que es Valeria Aguilar. Y mi persona, saludar nuevamente, Roberto Ríos, viceministro de Seguridad Ciudadana. A tiempo de hacerles la palabra, muy buenas tardes María, muy buenas tardes compañeras. Solo a manera de contextualización, nos han enviado una nota dirigida por María Galindo, el 5 de enero. Denunciando extorsión por parte de funcionarios policiales a mujeres en situación de prostitución. Justamente dentro de la mesiva nos solicitan poder realizar una reunión con el hermano ministro de gobierno, Eduardo del Castillo del Cuatro. El día de hoy, la semana pasada, perdón, les hemos enviado una nota firmada por mi persona en la cual la estábamos invitando a las 7 de la mañana para hoy, lunes 15 de enero, a fin de poder sostener una reunión con el hermano ministro. Sin embargo, nuevamente, apelamos a su comprensión, espero que comprendan, el ministro Eduardo del Castillo en este momento está en Santa Cruz, el día de hoy está cumpliendo también funciones, atendiendo los diferentes conflictos que tenemos en el país. No quiere decir que un sector sea más importante que otro. Sin embargo, por la delicadeza que algunos revisten, era importante la presencia justamente de él en ese departamento para poder establecer las estrategias y además también poder dirigir lo que estaba aconteciendo en otros lugares de Bolivia. Hay otro viceministro también que está en Sucre, mi persona ha sido delegada con el comandante general para poderlas atender. El curso de la reunión, es como ustedes nos han solicitado la reunión, es, yo voy a estar como modulador, les voy a ceder la palabra y una vez que ustedes realicen toda su exposición, también ya la policía va a presentar los descargos correspondientes a fin de mantener un orden y que toda la reunión sea en el marco del respeto. No sabemos que es así, no hay ninguna duda, sin embargo, aprovechamos también para dar la bienvenida y estamos acá prestas para poderlas escuchar. Bien, muchísimas gracias viceministro y a todos los oficiales de alto rango de la policía boliviana por recibirnos. La compañera directora de Trata y Tráfico, de quien realmente dudamos la eficiencia de su trabajo, porque los hechos lo demuestran, yo quiero que ustedes entiendan que estamos con un sector de mujeres proletarizadas, que quiere decir sin empleo, sin ingresos, para las cuales el trabajo sexual es un medio de subsistencia. Nosotras estamos aquí con propuestas serias e importantes y, viceministro, la reunión le propongo que tenga dos partes. La primera parte, las denuncias de las compañeras y la solución que exigimos, pedimos, rogamos, invocamos y no sé qué más de esas denuncias. Y luego una segunda parte, donde yo quiero poner, y esto es para dirigirme al ministro de gobierno, quiero poner una solución ya estructural a este problema, porque varios de ustedes a mí me conocen como a la papa frita, el propio viceministro, yo he estado varias veces con el mismo problema acá. Entonces yo he elaborado junto a mujeres creando una solución estructural. Entonces la reunión va a tener dos partes y voy a cederle la palabra igualmente a las compañeras para que se presenten, porque ustedes tienen todo el derecho de saber con quiénes están. Aunque nosotras hemos pasado debidamente la lista con nombre verdadero, esperamos que no se tome ninguna represalia contra las compañeras que están acá. Ellas trabajan con seudónimo, sin embargo, nosotras al ministerio de gobierno le hemos pasado un nombre, apellido y número de carnet. Para dar buena fe, demostrar buena fe, que acá no estamos queriendo camuflar delitos como proxenetismo o trata y tráfico. Acá estamos hablando de trabajo sexual. Entonces voy a empezar por mi derecha, que se... Compañeras, cerca al micrófono y me lo devuelven rápidamente. Bien, muy buenas tardes, viceministro, muy buenas tardes al comandante general de la policía. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Luciana González, representante de las trabajadoras sexuales del departamento de Chuquisaca. ¿No? Somos aliadas a Mujeres Creando, somos aliadas a Omespro. Y bueno, estamos aquí con nuestros propios medios. A nosotras nadie nos paga un solo centavo por estar presentes aquí en la lucha para todas nuestras compañeras. Buenas tardes, viceministro. Buenas tardes al comando de la policía. Es un grato honor. Mi nombre es Carlos Gómez. Yo soy el coordinador y representante de las trabajadoras y trabajadores sexuales a nivel nacional. De igual manera, yo vengo con mis propios recursos para poder tener y expresar toda la serie de situaciones que estamos viviendo en este país actualmente. Buenas tardes a todos. Gracias por recibirnos. Mi nombre es Verónica Pérez. Vengo de la ciudad de Santa Cruz, una ciudad donde existe un número muy elevado de trabajadoras sexuales con la expectativa de llevar algo bueno de acá, ¿no? Y como ya lo dijeron los compañeros, nosotros no recibimos un sueldo, no tenemos nada. Así que nos movilizamos con nuestros propios recursos para poder luchar a favor de las compañeras. Formamos parte de la organización Omespro de la mano de Mujeres Creando. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Nayeli Sánchez. Soy representante de las trabajadoras sexuales del departamento de Potosí, Zona Las Rosas. Y estamos aquí para apoyar a la lucha de nuestras compañeras, ya que este problema es a nivel nacional para todas las trabajadoras sexuales. Y pensamos salir de aquí con una respuesta y solución. Buenas tardes. Mi nombre es Mónica Villalobos. Estamos aquí porque ya estamos cansadas de tanto abuso policial, extorsiones. Si no es mediante dinero, si no nos piden efectivo, quieren conformarse con servicio sexual. Ya, pues, si haz tu trabajo aquí. Es la forma que nos han tratado. Esa forma nos han tratado y es por eso que estamos aquí. Muy buenas tardes, señor viceministro. Buenas tardes al comandante departamental de La Paz. A los demás efectivos también, con el debido respeto. Buenas tardes, hermana María. Mi nombre es Liz, integrante de la mesa directiva de la organización Omespro, que quiere decir Mujeres en Situación de Prostitución Autogestionaria. Estoy de buena fe, bajo mis propios recursos, porque nosotros, como bien lo dice el nombre Omespro, somos autogestionarias. Muy buenas tardes, señor viceministro, comandante de la policía. Mi nombre es Paola. Soy parte de la organización Omespro. De igual manera, vengo con mis propios recursos. Nadie nos paga para venir. Lo hacemos porque queremos justicia para nosotras. Queremos expresarles todo lo que estamos pasando. Muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias por recibirnos. Mi nombre es Tania Cristina Fernández. Soy ciudadana brasileña, pero tengo 40 años, residí en Bolivia. Tengo cuatro hijos y soy abuela de 14 nietos, todos bolivianos. Y realmente coordinadora, coordino con todos los departamentos en beneficio del sector de las trabajadoras sexuales. Buenas tardes, señor viceministro, comando de la policía. Mi nombre es Liz Chumacero. Soy representante de las trabajadoras sexuales de Oruro. Estamos viniendo en apoyo nosotros a nuestras compañeras de Omespro, ya que están sufriendo amedrentamientos. Entonces, esperamos tener buenas soluciones y llegar a un acuerdo. Buenas tardes, señor viceministro. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes. Mi nombre es Carla Castellón. Yo también soy de Oruro. Soy representante de las trabajadoras sexuales de ella. Estamos viniendo en apoyo para nuestras compañeras aquí de La Paz de Omespro. La Paz de Omespro. Entonces, señor viceministro, yo le sugiero lo siguiente. Que escuchemos las denuncias de las compañeras. Nosotras hemos traído una ayuda a memoria, que posterior a que ellas expliquen las denuncias, porque es una denuncia que tiene varios cuerpos, es decir, o varios cuerpos, varias situaciones, ¿no? Son prácticamente varios puntos. Escuchemos las denuncias de las compañeras. Yo tengo la ayuda a memoria y luego escuchamos la propuesta de ustedes o la reacción de ustedes y luego la propuesta nuestra, que sería la primera parte, ¿ya? Vamos a empezar con las compañeras de La Paz, porque es el departamento que está en una situación de mayor emergencia. Entonces, hermana, por favor, si te puedes poner de pie y con mucha fuerza. Bueno, en primer lugar, nosotras estamos muy dolidas, molestas, enfadadas, señor viceministro y al comandante y a los demás efectivos policiales. No entendemos cómo es posible de que nos respeten, pese a que nosotros en el 2021 hemos, hemos acá mismo en esta mesa con el ministro del Castillo, hemos logrado coadyuvar para una circular, la cual nos deje trabajar tranquilas, bajo también algunas normativas, las cuales, obviamente, como trabajadoras, nosotras sí la hemos respetado y podría decirse que en el 2021 y 2022 y 2023 sí hemos trabajado tranquilas. Grandes nuestras sorpresas cuando la última semana del mes de diciembre y la primera semana del mes de este año, del mes de enero, hemos sufrido acá en La Paz, en el casco urbano, de 12 a 15 redadas policiales, dos por día en algunos días, una en la mañana, una en la tarde, otras en la noche, donde realmente nosotras no hemos podido trabajar. Inclusive, donde se han llevado asestadas a las compañeras, pese a que portaban los carnets sanitarios, los carnets de identidad, y asimismo, igualitos, han sido asestadas cargadas en las camionetas, donde hasta ser trasladadas a la FELCC y también a la PANDO, a algunas compañeras, algunos efectivos policiales, les han cobrado el monto de 150 y de 100 bolivianos, que estaríamos hablando del monto mínimo, para soltarlas en el camino. Sin embargo, las demás compañeras no hemos cogido con la misma suerte, ya que sí o sí han sido llevadas asestadas por ocho horas. No conforme con eso, tenían que salir pagando. Unas, entre paréntesis, disque valoradas, que cuestan 200, 300, hasta 500 bolivianos, viceministro y comandante departamental y a los efectivos. Realmente, nosotras estamos sufriendo este tipo de extorsión por parte de la policía. Si bien nos sorprende que lo desconozcan en el momento, con el debido respeto, así seamos trabajadoras sexuales, les hemos hecho conocer y no han tenido la voluntad de escucharnos de Cuaidiubar y asimismo se nos ha llevado asestadas por ocho horas. Es en tanto lo que yo, la verdad, vengo a decirles y la verdad demuestro mi enfado, porque somos madres de familia y necesitamos trabajar, porque nosotras no estamos robando, estamos trabajando. Bueno, una vez más, buenos días. El abuso que está haciendo la policía con nuestro sector es muy exagerado, demasiado exagerado. Últimamente, las redadas que se ha dado, las batidas, como se dice que se ha dado, estaba aquí presente el coronel Cortés, ha sido él. Yo les hago saber, mi coronel, en las últimas batidas de diciembre no nos han pedido ni el carnet ni la sanidad. Cuando nosotros portábamos el carnet y la sanidad y nos han llevado directamente a la pando. Nosotros somos de carne y hueso, coronel. Tenemos sentimientos, tenemos hijos, ha traído mucha prensa y nos ha metido. No conforme con eso, han agarrado los maleantes de la calle y los han metido así, los han mostrado ante prensa. Estamos muy molestas, mi coronel. Había maleantes y borrachitos que estaban en la calle donde los efectivos policiales, no le digo a usted personalmente, los efectivos policiales que lo acompañaban, lo agarraban, ven, ven, los metían a los ambientes donde trabajamos la prensa. Ustedes trabajan, las señoritas trabajan con esta gente, con esos maleantes. Discúlpeme, mi coronel, no está bien lo que usted ha hecho. Usted tiene hijas. Usted ha nacido de una mujer. Nosotras estamos muy dolidas ante eso. Porque nos han arrestado, no constante solo eso. Nos han pedido allá en la pando también dinero. En el trayecto los mismos policías nos piden dinero para soltarnos o no soltarnos. Nos amenazan. Ya, en la pando no vas a pagar. A ver, está llegando la FEDCC, te vamos a remitir a la FEDCC. Están llegando, las vamos a remitir allá y van a tener antecedente. Entonces, nosotras ya estamos cansadas de eso. No estamos en contra de ustedes. Sí estamos de acuerdo que vengan a las oficinas, pídanos lo que les corresponde a nuestros carnets. Y si tenemos todo el día y si no tenemos infligiones, entonces no nos carguen. No nos hagan daño. Vienen las femeninas al ver que ustedes no pueden hacerlo con la fuerza. Vienen las femeninas. No vas a salir a la fuerza. Las mismas mujeres femeninas son las que vienen a maltratarnos. Ahora, cuando vienen otros policías así de a diario a su control, vienen, no tenemos plata ya. Entonces, entraremos a pieza. Haremos un servicio. Ahorita, un whisky, anda, conseguímelo. No estamos de acuerdo, mi coronel. Estamos muy molestas. Bien. Esa sería la participación de las compañeras de la par. Le voy a ceder la palabra a la compañera de Santa Cruz para que le explique a la policía, que está acá presente, al viceministro de gobierno y a la directora de trata y tráfico, cosas que ustedes deberían aprender en la universidad policial. Porque esta reunión prácticamente no debería existir. Y, es decir, si hubiera en Bolivia defensor del pueblo, por ejemplo. O, si la formación policial fuera acorde a la constitución política del Estado. Por favor, hermana. Lo que cuentan las compañeras no solamente pasa aquí en La Paz, también pasa en Santa Cruz. Son similares las redadas que realizan. Pero más, más he visto yo porque yo ejerzo el trabajo sexual. Yo soy una mujer activa en el trabajo sexual y lo ejerzo en el sector calle. Es ahí donde vienen, nos arrestan, nos llevan como ganados, nos suben a una camioneta. Muchas veces nos llevan a un lugar que debe ser conocido para ustedes, el río Pirahí. Nos dicen que nos enchutemos, nos quitan todas nuestras platas y ahí nos dejan. Muchas veces se han llevado a compañeras jovencitas para pedir cambio sexo por libertad. Otras veces esperan a que nosotros entremos a la pieza, entremos al motel. Están ellos parados en la esquina y ¿qué hacen? Sale el cliente, sale y lo agarran al cliente, traen la cámara y ahí nos están extorsionando en el tema de la plata. Estamos cansadas de todo eso porque verdaderamente si nosotros estamos saliendo de nuestras casas a trabajar, es pues para nuestras familias, no es para dar dinero para el bolsillo de otros funcionarios. Lo único que dicen, este, ¿por qué trabajas? Nunca acatan o nunca dicen, ustedes tienen la razón, toda la vida que nosotros hemos ido a hacer una denuncia porque algún cliente no nos pagó o porque algún cliente se lo rompió el condón en el acto de sexual y nosotros nos negamos a realizar el trabajo. No, el cliente toda la vida tiene la culpa. ¿Qué hace? La compañera tiene que quedar detenida y el cliente se va. Estamos cansadas de todo eso. Basta. Yo sé que ustedes están aquí en La Paz, pero cambien a sus funcionarios allá. Son nombraditos. La Ex Terminal, la Radial 15, zona de los pozos Parque El Arenal, los lotes, la Che Guevara. Todo el tiempo las compañeras ven patrulla, tienen que cerrar el local. ¿Por qué? Porque ya les están pidiendo el dinero o ya les están pidiendo cerveza o ya les están pidiendo miles de cosas. Y lamentablemente la que tiene que pagar eso es la compañera. Nunca se dirigen al dueño del local. Nunca han detenido a un dueño del local. Nunca han detenido a un guardia. Si la compañera está portando su carné, que es su función de ustedes pedir carné, no cartón de sanidad. Pero no. Tiene que ir arrestada la compañera. Tiene que pagar 250, 300 para que salga. ¿Y el dueño del local qué? ¿Qué pasa con los dueños de los locales? ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Por qué a nosotros nos tratan de esa manera? Son muchas las quejas. Si ahorita empezamos a contar de cada queja y cada cosa que nos pasa, aquí no terminamos. Y yo no diera la palabra a las compañeras. Mi nombre es Carlos. Soy trabajador sexual. Desde hace cinco años, durante este tiempo, he sufrido todo tipo de abusos y violaciones a mis derechos humanos por parte de funcionarios de la policía. Me han insultado, me han extorsionado, amenazado y discriminizado. Todo por ejercer una actividad que no está prohibida ante la ley, pero que es estigmatizada y discriminada por la sociedad. He intentado denunciar estas agresiones, pero siempre me encuentro con la indiferencia o el desprecio de las autoridades. Me dicen que me lo merezco, que soy un delincuente, que no tengo derechos, que nadie me va a creer. Me hacen sentir que soy menos que una persona, que soy un objeto sin valor. No soy el único que vive en esta situación, si no hay tantas compañeras y compañeros que sufren y viven este temor. Así se vive con miedo a ser agredidos por aquellos que juraron cuidar y proteger. Nos hacen menos por no tener las mismas condiciones con las que ellos sí cuentan. La mayoría de estos abusos fueron cometidos por funcionarios públicos, especialmente policías. Esto tiene que parar. Somos seres humanos que merecemos respeto y dignidad. Somos trabajadoras y trabajadores que ofrecen un servicio y pagamos impuestos. Somos ciudadanos y ciudadanos que tenemos derechos y deberes. No somos criminales ni víctimas. No queremos compasión ni caridad. Queremos justicia y libertad. No más malos tratos, no más discriminación, no más violencia. Basta ya. Bueno, lo que yo quiero hacer conocer ante ustedes, para que ya puedan parar, es el tipo de extorsión que sufrimos a diario. ¿Por qué es a diario? En Sucre, que es una ciudad, entre comillas, tranquila, ¿qué pasa? Vienen los funcionarios de la policía, especialmente, y nos dicen, quiero dos, tres chicas. ¿A cambio de qué? De que no se te haga clausurar, de que no las llevemos presas. Siempre nos piden, a cambio, servicio sexual. Y de verdad, uno ya está cansada. Cansada. O de lo contrario, agarra uno hasta que termine de hacer pieza y ya nos dice que eso es una batida. O a veces hasta mandan a femeninas haciéndose pasar por una trabajadora sexual. Yo creo que eso tampoco está permitido. Mandan a femeninas para que nos discriminen. Y en muchas batidas, en muchas batidas, las femeninas, incluso femeninas deltas, ¿qué nos han dicho? ¿Por qué no trabajan, pues, dignamente? ¿Por qué no se buscan un trabajo digno? ¿No me ven a mí? Yo trabajo, soy profesional. Lamentablemente no tenemos las mismas oportunidades nosotras. No hemos tenido las oportunidades que han tenido ellas. No tienen por qué discriminarnos. Además, también quiero hacer conocer que nos piden, cuando estamos arrestadas, nos piden garantes para soltarnos. ¿Cómo es posible que nos pidan tres de la mañana garantes? ¿De dónde vamos a sacar garantes y fotocopias de carnet a esa hora? Y si no les pagamos lo que ellos dicen, nos tienen ahí amontonadas. Es más, nos gasifican dentro de las celdas. Y eso no está bien, no nos dejan ni ir al baño. La verdad, estamos cansadas. No solamente en Sucre, no solamente en Santa Cruz, es a nivel nacional. Y nosotras, al igual que ustedes, tenemos familia por detrás. Bien, ¿alguna compañera que quiera sumar alguna cuestión? Como ustedes ven, es complejo, no es esta batida o esta otra. Por ejemplo, en el caso de alguna en el galpón de última, que está incluso en un TikTok, se pueden ver una cantidad impresionante de celulares sin boleta de incautación. Y que dicen, además, hay billetes desordenados. Quiero que alguna compañera explique por qué, por qué se juntan así billetes y qué es lo que hacen con los billetes la policía. En este último caso, señor comandante departamental, viceministro, puede ser, pues, que las compañeras, nosotros trabajamos asociadas. Apenas ahorramos para pagar nuestros alquileres, a veces hasta un chanchito tenemos. Porque nosotras no percibimos aguinaldos por el gobierno. Y guardamos, sí, nuestro dinero así. Y no puede ser que por haber encontrado eso, se nos criminalice. No es un delito que un ciudadano boliviano tenga dos celulares o tres celulares. En el caso de las trabajadoras sexuales, al menos yo, por lo menos yo, tengo mi celular para mi familia, tengo mi celular para los clientes, tengo mi celular con la comitiva nacional, porque nosotros somos también, más allá de cada organización a nivel departamental, a nivel país también estamos con una organización. Tengo también mi celular, señor viceministro. Eso no es un delito. Delito fuera que los registre a uno y otro nombre. Y realmente se nos ha criminalizado en el sector Montes, en el Galpón, donde ahora las heredadas nos dicen, ahora van a ver, vamos a venir cada tres, cuatro días. ¿Es justo? Tres, cuatro días nuestras familias no van a comer. Vengan con respeto. Pero no vengan a criminalizarnos, no vengan a mellar nuestra dignidad. Yo quiero hablar, no a nivel mío, sino a nivel nacional, porque yo viajo a todos los departamentos, coordino con todos los departamentos, con todas las directivas de las trabajadoras sexuales. Hay el problema que es en materia general y a nivel nacional, que por ser trabajadoras sexuales, nosotros vamos a la FELCV y no podemos poner una denuncia de violación, porque somos trabajadoras sexuales. ¿Qué tiene que ver nuestro trabajo con que nos haya violado? Porque si usted no quiere tener relaciones conmigo, ¿no? Y yo le esfuerzo a usted y yo le estoy obligando, en contra de mi voluntad. Tenemos que aguantar todo eso. Llegamos todas masacradas, porque a veces nos pegan los dueños de los locales, o la pareja que tenemos en la casa, o a veces hasta el mismo cliente que nos saca, nos lleva a un motel. Ahí debería estar la policía para protegernos, ¿no? Pero nos saca todo lo que tenemos, que ha pasado con muchas compañeras que han aparecido muertas en moteles, hasta dentro de su propio trabajo. Nunca han dado solución, nunca se ha esclarecido la muerte de una trabajadora sexual. Nunca se hizo justicia para una trabajadora sexual. Por ser trabajadoras sexuales, no dejamos de ser mujeres. Aparte de eso, queremos trabajar coordinado. No nos ponga a un lado, ¿qué mejor que nosotras para saber si hay menores de edad y estamos predispuestas a colaborar? Porque estamos en contra de la trata y tráfico. No confunda el trabajo sexual con la trata y tráfico de personas. Ninguna trabajadora sexual, ninguna compañera mía va a estar apoyando la trata y tráfico. Porque tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos sobrinos. No podemos aportar eso. Nosotras una temporada, tenemos una organización, hemos firmado un convenio con el Ministerio de Gobierno justamente para trabajar coordinado en el tema de la trata y tráfico de personas. Nosotras hemos pedido eso. Fue una propuesta que hemos hecho, nos han aceptado. Y hemos trabajado coordinadamente. Cada departamento salía la representante a buscar, se perdió una menor de edad, y vamos a batir, vamos, pero siempre acompañado de una de nosotros. Porque si salimos nosotras nomás, podemos decir, la policía nos hace eso, ese, aquello. Pero que salgan a hacer sus batidas todo. Pero coordinando, porque ahí nadie va a poder decir, usted me ha hecho esto, siendo que no ha hecho. Va a estar la delegación completa, ¿correcto? No es venir o trajarnos. No respetan el derecho de confidencialidad de nosotras. Llegan con cámaras. Llegan alumbrando todo un poco más, nos desvisten. No se dejan que las compañeras estén de minifaldas, estén de short. No se dejan que se cambien. Así están, así van a ir. ¿Y el camino qué? ¿Por qué les tiene que entrar a la celda cuando estamos detenidas? La celda para las mujeres, no para los hombres. Termina la hora de arresto, ¿qué hacen? Nos hacen salir para limpiar la oficina del teniente, del subcomandante, del comandante. Eso nos hacen, ¿sí? Porque no tenemos el dinero para dar a ellos. Entonces, por ser trabajadoras sexuales, no dejamos de ser mujeres. Y cuando va a exponer una denuncia, estamos denunciando como mujeres. Somos mujeres. La fe se ve, aunque estemos con las tripas afuera. Ay, seguramente ha pegado, le has provocado. Pero también con ese trabajo que tienes, ¿por qué no busco trabajo mejor? Tal como están diciendo los compañeros de allá. Esa es mi queja. Bien, y para cerrar, entonces, el año 2001, 2001, hace 22 años, exactamente el 21 de marzo del 2001, Ana María Campero, la única defensora del pueblo respetable, logró una sentencia constitucional contra la policía boliviana, precisamente por el mismo problema. Y, gracias a esa sentencia constitucional que ustedes deberían estudiar en la universidad policial, se suspendieron las matrículas, la matriculación policial de las trabajadoras. Es más, aquí, Cristina es de tantos años de lucha que todavía tiene su matrícula. Entonces, la policía no tiene tuición. En el Código Penal Boliviano, que es todavía el Código Banzer de los años 70, el trabajo sexual no es un delito. Eso deberían ustedes saberlo. Por lo tanto, arrestar a una trabajadora sexual, mayor de edad, que está con su carnet, hacer redadas sin presencia del fiscal, o la fiscal, no les estamos insultando cuando decimos basta de extorsión policial. Estamos señalando un problema. Estamos señalando un problema grave. Entonces, este sería el cuerpo de denuncias. Ahora quisiéramos escucharles a ustedes, como ustedes nos han escuchado, y luego ir al primer cuerpo de soluciones que nosotras proponemos. Entonces, Viceministro, tiene la palabra. Muchas gracias, María. En definitiva, para nosotros es importante generar esta reunión, porque así conocemos las demandas que ustedes tienen, y de pronto algunos abusos que podrían haber sido cometidos los servidores públicos policiales. Es importante que entendamos que, en definitiva, el trabajo de la policía boliviana es constante, es recurrente, y también no solamente atiende a un solo sector, atiende a la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, hace unos días atrás, María había acudido a un medio de comunicación para hacer una denuncia de un robo de un televisor y un parlante. Y, en definitiva, hemos investigado y tenemos todos los descargos para establecer que hay las actas pertinentes, que hay la vinculación de celulares de la dueña del local con las cámaras y DVDs, y, al mismo tiempo, el parlante también tiene... Yo le voy a pedir que vayamos al fondo del problema. No, no, no. Es que vayamos al fondo del problema. Y vamos de la mano con lo que dice la hermana, que dice, básicamente, que ustedes no se van a meter con el tráfico de personas. Hay dos menores de 17 años que estaban siendo abusadas sexualmente o explotadas sexualmente en esos locales. Y que, en definitiva, también hay una de las dos personas, la dueña y el administrador han sido aprendidos, puestos a conocimiento del doctorado jurisdiccional, y en siete días... Eso justifica lo que cada compañera ha... Ha sido liberada la dueña del local. Entonces, ¿qué estamos defendiendo? ¿El tráfico? ¿Estamos defendiendo a los dueños de los locales? No. Entonces, en ese contexto, también voy a ceder la palabra al señor comandante departamental, quien, a partir de una orden de operaciones, ha operado no solamente en la zona San Sebastián, que ha sido, además, clamor de los vecinos por la falta de seguridad, por la sensación de inseguridad que se ha producido en ese lugar, sino que se ha operado de acuerdo a las normas y procedimientos con los debidos planes de operaciones. Mi coronel Cortés, por favor. Perdón, perdón, perdón. Perdón, en la zona, si en cualquier zona, San Sebastián, Piraí, Terminal de Santa Cruz, ocurre una venta de drogas, o ocurre un asesinato, o ocurre un asalto, no es responsabilidad de las trabajadoras sexuales. Ustedes han ido a agredir a las trabajadoras sexuales, y eso tiene que quedar claro. Eso tiene que quedar claro. Porque, además, si los locales tienen licencia de funcionamiento o no, es una tuición de los municipios. Y nosotras hemos negociado con el alcalde de Revilla las debidas licencias de funcionamiento. Ese proceso, que es una ley municipal de La Paz, ha quedado truncado con áreas. Pero no significa que esa ley ha sido derogada. Perdón, María, perdón, comandante, antes de que continuemos. María, nosotros, con mucho respeto, hemos escuchado atentamente todas las denuncias que ustedes han sufrido. Lo que yo quiero pedirte es que, de igual manera, permites que nosotros, tanto la policía, como a través del Viceministerio de Ciudadanos, podemos exponer los puntos. Hemos establecido una metodología para sostener la reunión y les pido que la llevemos en ese contexto. En ningún momento hemos interrumpido ni les hemos cortado la palabra. Por eso, por favor, les pido que continúen con la exposición y después de la presentación de los descargos de los informes correspondientes, como bien decía, ya vamos a ver de pasar al segundo punto. Porque lo que estamos aquí es para buscar soluciones. Sí, pero una cosa más de moderación. Nosotras no hemos venido a que nos estén criminalizando. No, hemos presentado los nombres, los carnets de identidad correspondientes y un cuerpo de denuncias. Un cuerpo de denuncias. Entonces, les vamos, así como les hemos respetado, pedimos que nos respeten. El trabajo sexual no es un delito. Y la criminalización de las trabajadoras sexuales es un comportamiento recurrente, ilegal, abusivo y de violación de derechos humanos que comete la policía. Les ruego, por favor, nosotras no les hemos faltado al respeto. No les hemos dicho ladrones. No se los hemos dicho. Entonces, por favor, si esta es una reunión para criminalizar a las trabajadoras sexuales, entonces no estamos ni cumpliendo la Constitución Política del Estado, ni el Código Penal, ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni ninguno de los documentos que forman parte del Estado Plurinacional de Bolivia. En ese sentido, les ruego, viceministro, como cabeza, como moderador de esta reunión, no vamos a interrumpir. Pero no hemos venido a ser criminalizadas. Por favor, perdón, como gobernador, el delito de la María, absolutamente no estamos criminalizando la actividad que ustedes desarrollan, en absoluto. Estamos hablando, inclusive, de que existe una guía práctica para generar operativos en los simios, que se da estricto cumplimiento, donde tiene que ser partícipes no solamente la policía boliviana, autoridades de tráfico, del Ministerio de Gobierno, autoridades de los gobiernos subnacionales, entre otros, además del Ministerio Público. Y con su permiso, señor viceministro, el señor coronel Cortés va a tener la palabra en función de las actividades que ustedes mismas han hecho referencia en las últimas semanas de diciembre y las primeras semanas de este mes, de este año, por favor. Gracias, mi general. Muchísimas gracias. Buenas tardes y bienvenidas. La verdad que es una situación muy oportuna y era necesaria esta reunión. En primer lugar, quiero manifestar que nosotros hemos tenido contacto con Liz y Paola, que pertenecen a su institución, donde teníamos la semana pasada una reunión para hablar justamente de estos temas. También nos hemos reunido la semana pasada con un grupo de trabajadoras nocturnas, aquí tengo la tarjeta, no voy a decir el nombre, es presidenta nacional OTNB, que es la Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia a nivel nacional. Es decir, el trabajo de la policía boliviana, al menos del comando departamental de policías, es totalmente transparente. Nosotros no estamos criminalizando el trabajo sexual en ningún momento. seríamos malos profesionales si hacemos esta situación. Y con todo el respeto que se merecen todos ustedes que están aquí presentes, nosotros lo único que hemos hecho es cumplir con la normativa con relación al control de consumo de bebidas alcohólicas. Adiacentemente a estos hechos, se han presentado situaciones donde existía trabajo sexual, porque nosotros no tenemos un solo operativo. yo desde el mes de agosto he incidido y he trabajado y no solamente lo hago en lugares X o Z o en un solo lugar, he hecho en toda la paz y eso lo saco públicamente. Personas que consumen bebidas alcohólicas hasta las altas horas de la noche, discotecas aquí en el centro, en el alto, en la zona San Sebastián, en la Ingabi, en muchos lugares hemos nosotros ingresado y las personas que estaban infringiendo la norma han sido puestas a disposición de la ley 259 que es arresto. Y posteriormente tenemos la normativa correspondiente sobre el tipo de sanción que pueden tener, como por ejemplo, trabajo comunitario, que se lo ve. Y para que vean la transparencia con la que realizamos este trabajo, también está la prensa siguiendo o viendo el trabajo que hacemos nosotros. El ingreso a un lugar donde existe consumo de bebidas alcohólicas, nosotros lo realizamos sin saber que existen lugares de servicios sexuales. Nosotros no tenemos conocimiento. Hemos entrado en el alto, hemos entrado al frente del mercado hinojosa, por decir algunos, y saben qué, yo les digo con conocimiento de causa, con todo el respeto que se merecen todos ustedes, porque yo estoy presente. Yo voy a los operativos. No me cuentan a mí que están haciendo esto o el otro, porque hacemos una orden de operaciones. Decimos qué personal va a trabajar. Entonces, ingresamos a un lugar, consumo de bebidas alcohólicas, pero muchas veces se presentan delitos o situaciones que se tienen que investigar. En el caso específico que decía una de las compañeras, con todo el respeto también, me dicen que uno tiene derecho a tener dos o tres celulares. En ese caso específico, nosotros hemos ingresado a, bueno, no voy a decir el lugar, pero aquí en el centro, donde hemos encontrado a una persona que estaba con seis celulares, una sustancia verduzca con características a marihuana, que no la puedo determinar, dinero falso y dinero en efectivo. El dinero estaba en una bolsa, estaba arrugado totalmente, no desordenado, arrugado, pero eso no es delito. Todo tiene una consecuencia, todo tiene una situación que se tiene que investigar y la única persona de sexo femenino que ha sido arrestada en ese lugar ha sido esa persona. Los demás estaban en consumo de bebidas alcohólicas y es por eso que han sido retirados del lugar. Y yo me acuerdo de alguna de ustedes que estaba por ahí, habló conmigo y me dijo qué es lo que está pasando y yo le di la explicación correspondiente. Le dije, esto se está haciendo porque hay una persona que está cometiendo posiblemente algún delito y va a ser llevada a, ni siquiera teníamos conocimiento de que era trabajadora sexual. Cuando ingresamos a un lugar a controlar bebidas alcohólicas, nosotros no pedimos el carnet de trabajo, de sanidad, perdón, el carnet de sanidad. En algún momento sí, el documento de identidad para ver si son menores de edad o no son menores de edad. Si están aquí presentes las personas donde nosotros o yo particularmente he ingresado a trabajar, pues me va a dar razón de lo que he hecho. También, en una otra oportunidad, si puedo ser un poco más detallado, hemos encontrado a tres señoritas que estaban también por el centro en un lugar nocturno donde estaban agarrando más de 20 tarjetas de crédito y de débito que no eran de su propiedad. Entonces, ameritaba que vayan a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para realizar la investigación correspondiente. Y son así los casos determinados en que en algún momento hemos nosotros llevado a oficinas tanto de conciliación ciudadana como también de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen a damas o mujeres. La mayor parte son lugares que no tienen, funcionan como alojamientos pero son lugares donde alquilan cubículos para consumir bebidas alcohólicas. Eso ha pasado en la calle Illimani. Es una especie de alojamiento pero estaban jóvenes, jóvenes de universidad, todos de una sola universidad que han alquilado los cubículos para consumir bebidas alcohólicas y tengo las imágenes, todo está documentado, todo tenemos documentado, tenemos un montón de filmaciones también a las, si están aquí presentes las señoras donde nosotros hemos trabajado, nunca nosotros las hemos hecho filmar a ellas. Lo que hemos hecho es que se cubran el rostro si ellas no deseaban ser filmadas, que se den la vuelta, ¿por qué? porque es un acto público, yo puedo estar cometiendo cualquier situación ilícita en el lugar, no es una situación oculta de la policía, es un trabajo público el cual yo estoy realizando. En horas de la madrugada nosotros realizamos patrullaje, encontramos gente que está cometiendo delitos, arrestamos personas varones, también mujeres y son dedicadas a situaciones de robo de billeteras, robo de carteras, quiero que entiendan por favor cuál es la misión, cuál es la esencia del trabajo que yo quiero realizar, nosotros no queremos que las personas en estado de ebriedad cometan delitos o sean víctimas de delitos como está ocurriendo y ese ha sido el clamor de toda la sociedad tanto por los medios de comunicación también como las notas que han llegado de diferentes juntas de vecinos que las tengo también aquí documentadas que nos han hecho llegar sobre todo de la zona San Sebastián sin criminalizar a nadie, nos han hecho llegar han hecho hasta marchas de protesta que las tenemos filmadas, han sido transmitidas por la prensa donde piden que exista seguridad y que se vea o que se controle o que se clausure algunos lugares donde existe expendio de bebidas alcohólicas, ellos han traído a colación, nosotros nunca hemos dicho que la actividad sexual está relacionada con los delitos, jamás y nunca vamos a decir esa situación, delitos se cometen en cualquier actividad, delitos se cometen en cualquier profesión y en diferentes lugares, hay un problema en estos lugares sobre todo en algunos que hemos mencionado, nunca existe un administrador, nunca existe un administrador, nadie da cara, nadie dice este lugar es esto, esto, nosotros no sabemos si es un, discúlpeme, un bar, no sabemos si es un lugar donde se prestan servicios sexuales, no sabemos si es un alojamiento, no sabemos, hemos entrado a lugares donde existían jóvenes asinados en un lugar como este, es muy grande, la mitad de esto donde estaban consumiendo bebidas alcohólicas y cuando hemos ingresado inclusive estaban en el entretecho, entonces la esencia no es perjudicar a nadie, yo quiero que entiendan que el trabajo de la policía boliviana es netamente para evitar que estos delitos que se cometen donde el detonante es el alcohol se eviten y eso yo creo que más bien debería ser apoyado por todos ustedes también cuando nosotros queremos ingresar a algunos lugares están llenos de cámara nunca nos dejan ingresar o sea todo está rodeado de cámaras tanto interna como externamente entonces es imposible que nosotros podamos dar un paso en falso con relación a cometer algún abuso con relación a cometer alguna situación que vaya en la irregularidad ese trabajo yo lo veo vengo realizando de madrugada en la noche en la tarde en todo momento para que y en varios lugares tanto en el alto como en el centro e inclusive en la zona sur hemos encontrado los buses donde venden bebidas alcohólicas a los jóvenes venden manillas les dan un combo de preservativos y licor fomentando ciertas situaciones tampoco voy a criminalizar una u otra situación pero nosotros estamos combatiendo el consumo de bebidas alcohólicas ingresamos y como les digo acá si hay alguien que ha estado presente va a corroborar lo que yo estoy diciendo porque estaba presente porque he estado presente en esos lugares si en algún momento ha habido un abuso o algún abuso por parte de algún policía ruego que me disculpen y si tenemos que nosotros sancionar a alguien tenemos que realizar un proceso disciplinario es instrucción del ministerio de gobierno y el comando general de la policía boliviana que no se evite o se tape cualquier actitud delincuencial o cualquier situación en exceso de la policía boliviana eso nada más mi general y para todos ustedes por favor gracias el coronel Chávez por favor tenga la gentileza gracias muy buenas tardes a las compañeras soy el coronel Johnny Mar Chávez director general de la FELCC bien mi presencia acá también ya sabemos que los delitos sexuales no constituyen delitos y también no queremos criminalizar la actividad sexual ustedes saben que la FELCC es una unidad investigativa de investigación y persecución penal en este caso mi presencia acá es referente a una a un video que estaba circulando donde la FELCC ha tenido que realizar una presentación referente principalmente donde se observa un video de un supuesto robo de televisor y un parlante es bueno hacerles conocer compañeras que este caso está judicializado está bajo control jurisdiccional está bajo conocimiento de la autoridad competente es un hecho que se ha suscitado en fecha 3 de octubre como señala el video se ha suscitado en una zona central en la calle Potosí donde se ha procedido a rescatar a una persona menor de edad de 17 años y tenemos dos personas aprendidas una persona de sexo masculino y una persona de sexo femenino pero esto se lo ha realizado en presencia quiero ser bien claro la FELCC actúa en presencia del ministerio le rogaríamos que se atenga al conjunto de denuncias que hemos hecho está bien es bueno pero gracias María pero es importante enseñar que la FELCC generalmente da cumplimiento a la ley 263 contra la trata y tráfico de vehículos perdón de personas y los delitos conexos delitos conexos de proxenetas corrupción de menores y otros en ese caso la FELCC comunidad investigativa se ha constituido este local y ha procedido a rescatar a una menor de edad ya y es bueno señalar que en las acciones operativas o investigativas realizadas en el lugar no solamente se ha colectado este televisor o este parlante que están legalmente presentados ante el juez y la misma que se encuentra con un número de evidencia la evidencia del televisor por ejemplo la evidencia número 7 María que la misma que podemos observar si me ayuda que ha sido utilizado responda por favor al conjunto de denuncias ustedes se han agarrado de la televisión y el parlante porque no quieren responder al conjunto de denuncias que acabamos de explicar así que les ruego por favor no perdón viceministro si me disculpa yo no estoy de acuerdo con María porque se ha utilizado en la prensa un caso como este para hacer esta convocatoria y para lanzar una serie de denuncias yo lamento mucho porque lamentablemente con este tipo de denuncias quien está denigrando a las compañeras que están aquí sentadas eres tú María de ninguna manera compañera y usted es la que menos capacidad tiene de hablar porque usted está ganando sentada usted no hace absolutamente nada de su trabajo bueno estamos aquí para ser criminalizadas estamos aquí para ser criminalizadas nadie está criminalizando más que tú María se ha convocado a esta movilización con una serie de denuncias con todo respeto María por respeto a las compañeras yo solicito viceministro que se haga una aclaración de este caso porque no han sido ninguna de las compañeras las que han realizado esta denuncia y si se mantiene esta denuncia sin aclararse entonces aquí no se está cometiendo estamos hablando de un conjunto de denuncias usted gana porque es el más está sentada es una bióloga ex además es una ex senadora que ya está ganando del estado mucho tiempo quisiéramos saber qué cosa hace quisiéramos saber qué hace no hay ningún problema pero hemos hecho un conjunto de denuncias y queremos la respuesta al conjunto de denuncias es que es en serio es en serio aquí hemos venido a buscar una solución y no que ustedes se laven las manos y digan si la criminalización está muy bien María lo siguiente lo siguiente compañeras justamente esta reunión ha sido convocada y han salido en medios de comunicación María hablando de este caso puntualmente sobre este caso puntualmente es importante que no solo las que están presentes conozcan qué es lo que ha ocurrido sino también todo el pueblo boliviano por eso se ha permitido que ingresen tus cámaras nosotros también le estamos difundiendo a través de nuestras redes sociales porque primero es importante aclarar él no de ninguna manera María María de ninguna manera el coronel Cortés ha hecho un informe respecto a todos los operativos que se han realizado en la paz y los operativos que él ha presenciado y les ha mencionado respecto a que si hay denuncias si hay efectivos policiales que no han cumplido con su deber estamos prestos el comandante general lo ha dicho se van a iniciar los procesos disciplinarios pero necesitamos que se sienten denuncias y sin duda alguna un saludo a la bandera por favor la solución que proponemos es otra pero María permítenos permítenos que se pueda exponer sobre este caso puntual para que se conozca también todo sobre este tema que ha salido en distintos medios de comunicación y vamos a llegar a responder todas las cuestionamientos que ustedes han realizado y todas las denuncias que han realizado y si no se resuelven acá pues sin duda alguna estamos acá para ver de qué forma vamos a encontrar soluciones y es el segundo punto que te has planteado por lo que pido María que así nuevamente repito como las hemos escuchado ustedes permitan que podamos exponer sobre este caso porque también hemos trabajado se han hecho los no el coronel Chávez director nacional de la FECC tiene para presentar todos los elementos que han sido puestos en la mesa en la agenda pública y queremos responder sobre María nadie está criminalizando la actividad en ningún momento mi persona o el comandante o los que han hablado María una cosa es lo que hagan otras personas estamos hablando de los que estamos acá presentes nosotros en ningún momento hemos criminalizado ni hemos penalizado la actividad que ustedes realizan más bien la reconocemos y bien lo hemos mencionado hemos tenido distintas reuniones y siempre estamos con la apertura de hacerlo pero ahora permítanos sobre este caso puntual que el coronel Cortés pueda brindar el informe correspondiente y vamos a seguir hablando sobre estos temas que ustedes han planteado por favor coronel le pido gracias hermano viceministro María bueno es importante como ha manifestado directamente nos iremos para ganar tiempo por favor sé que la FELCC indica de que ha sustraído un televisorio y un parlante pero no es evidente este caso está judicializado está registrado es un objeto vinculado a un caso de trata de personas de una menor descartada de 17 años donde se ha procedido como pueden observar les permito por favor observar este televisor está siendo sometido a una pericia en ITCU así mismo el parlante de igual forma está registrado en el acta de colección de indicios que ha sido presentado al juez como una evidencia material la misma que también no solamente se ha colectado el televisor o el parlante existe deberes porque ahí está involucrada una menor de edad y al ser una población vulnerable ustedes saben que tenemos que realizar el registro del lugar del hecho actividades investigativas y es importante si pueden observar que también este acta está siendo firmada por el fiscal y como decía mi comandante general existe una guía de intervención maría donde tiene que estar personal multidisciplinario ahí está la defensoría de la niñez y adolescencia también de la dirección nacional de trata y tráfico ha estado de la guardia municipal lo único que se aboca a la la FELCC es en la parte investigativa nosotros tenemos plazos para poder cumplir y son presentadas en el término oportuno a al juez el resultado de todo esto maría como puedes observar allá está el parlante que es la evidencia número 12 que ha sido también puesto a conocimiento de del ITCU para su peritaje fruto de esto se ha procedido a la prensión de dos personas y es bueno que lo sepan ustedes donde el juez ha dispuesto para uno de ellos la detención preventiva por seis meses en este caso del administrador en el penal de San Pedro pero también ha otorgado la libertad pura y simple para una de ellas de de la bueno de voy a mencionar el nombre nomás de Karen la misma que actualmente se encuentra en etapa preparatoria eso es para concluir bueno respecto a las denuncias la FELCC María solo actúa siempre bajo la dirección funcional del ministerio público en este caso para cuando la FELCC se constituye es cuando tiene información certeza que existe una menor de edad que se encuentra bajo explotación sexual y las denuncias no solamente procedemos de manera vinculante a los delitos con esos como son el proxenetismo posteriormente María tú mencionas en el video de que la FELCC no ha dado cumplimiento a algunos mandamientos de apremio y en su oportunidad compañeros quiero hacerles conocer que la que la FELCC aparte de los 13 que tú mencionaste tenemos alrededor hasta la fecha de 2023 más de 30 mandamientos de apremio que hemos ejecutado y lo tenemos registrado María lo tenemos registrado ya puedes observar de las cuales solamente se han ahí están no podemos nosotros dar una información fácil ya están registradas porque son puestos a conocimiento y son inmediatamente trasladados al penal ya y solamente tenemos ahí que ha sido devuelto siete tal vez por alguna actividad o alguna situación de allanamiento eso eso sería importante en la la señora coronel vargas con otro jefe policial han visitado a su emisora para poder hacer llegar esto e inclusive hemos preguntado si es que tenía otros casos para que podamos seguir coadyuvando y trabajando en coordinación y poder sacar esta gente o a estos sinvergüenzas que cumplan con sus deberes y en definitiva este es el segundo ejemplo que le estamos entregando María y que en todo momento usted y su asesora jurídica nos han visto muy convenientemente que nosotros interrumpimos con ustedes sí perdón compañera para terminar la parte ya ha terminado ¿no? sí bueno era clara gracias mi comandante por favor le voy a dar ahora la palabra a la compañera Carola Raya directora de Tráfico de Personas muchas gracias viceministro buenas tardes a todos los al comandante y a todos los directores de la policía pero principalmente a las compañeras trabajadoras sexuales que están hoy en esta reunión la verdad es que a pesar de las circunstancias yo celebro mucho que podamos tener esta reunión porque con la mayor parte de ustedes es la primera reunión que tenemos y esto lamento decirlo porque cuando yo les escuchaba comentar las denuncias que son denuncias muy válidas que no deberían suceder dentro de ni como mujeres ni dentro del ejercicio del trabajo sexual y mucho menos al interior de una institución que tiene la obligación de hacer todo lo contrario como es la protección con todas y todos los bolivianos y bolivianas entonces pero en ese sentido es que lamento realmente que no hayamos tenido una reunión anterior y y esto les manifiesto porque nosotros dentro de la dirección hemos coordinado con diferentes sectores principalmente con la ciudad del alto y los operativos que realizamos que realiza la división de trata y que lo hacemos nosotros desde la dirección general de lucha contra la trata y tráfico de personas cuando operamos en algún en algún establecimiento donde se ejerce el trabajo sexual lo hacemos en coordinación con las organizaciones del alto con las que trabajamos entonces por eso es importante que podamos tener una coordinación que podamos yo por favor voy a darles mi número de teléfono como el número de teléfono a los compañeros de la dirección para que no solo podamos coordinar estos hechos de los operativos que como ustedes dicen son importantes creo más importantes para ustedes pero principalmente para coordinar estas denuncias que tienen ustedes yo lamento escuchar al compañero decir que he intentado denunciar yo entiendo que posiblemente a la policía sea difícil realizar una denuncia cuando a quien se quiere denunciar sea a un servidor público policial sin embargo dentro del ministerio de gobierno no existe ninguna ninguna solicitud de reunión o de denuncia que se haya presentado y esto yo se los digo de la manera más abierta más franca porque hemos recibido muchas denuncias de muchos sectores de trabajadoras sexuales con quienes hemos trabajado y hemos respondido esas denuncias es más incluso algunas otras denuncias que no tienen que ver con este área que han venido desde diferentes instancias entre ellas mujeres creando también hemos trabajado y hemos respondido esas denuncias incluso cuando estas han sido en contra de algún funcionario policial entonces para mí es importante viceministro si usted me permite que podamos que ustedes puedan anotar mi número de teléfono y podamos tener una coordinación y se los digo de la manera más abierta la dirección tiene un objetivo principal que es la lucha contra la trata y tráfico de personas que de ninguna manera la relacionamos con el trabajo sexual el hecho de que la la dirección de trata participe en estos operativos no es una función de la dirección en ningún lugar de la ley dice que la dirección deba participar es un requerimiento y una solicitud de ustedes que nosotros estemos ahí es una solicitud de ustedes precisamente para que se pueda verificar el cumplimiento de los derechos y que no se vulneren los derechos cuando se hacen este tipo de intervenciones entonces en ese sentido nosotros también hemos asumido ese compromiso y por eso hemos pedido tener coordinación así es que yo les pido que en primera instancia cualquier denuncia háganlo con toda confianza yo no soy policía no soy policía María lo ha mencionado muy bien de dónde vengo yo qué es lo que hago pero principalmente soy mujer he sido activista durante muchísimos años y he estado en otras circunstancias también así es que y he trabajado mucho con sectores del trabajo sexual así es que les pido y les ofrezco toda la coordinación y toda la confianza porque esa es la obligación de la dirección que está aplicada el que podamos a través de esta coordinación juntos asumir esta lucha contra uno que sí es un delito que es la trata de personas y que es un delito que estoy segura que ninguna de ustedes quiere para sus hijos ni para nadie así es que eso es solamente viceministro para terminar por favor María el comandante general va a cerrar respecto a todas las denuncias que han presentado María se ha hecho presente en las oficinas de la DDP y Fiscalía Policial una denuncia interpuesta por la señora Karen seguramente en mérito al caso que ha sido denunciado ha sido denunciado mediáticamente por ti son contra dos cuatro seis siete servidores públicos policiales el documento y este documento básicamente emplaza un requerimiento fiscal policial a la FELCC para que en 48 horas haga conocer los extremos de la denuncia presentada la FELCC en este plazo perentorio ha hecho conocer a la Fiscalía Policial en mérito a aquello la Fiscalía Policial hace un requerimiento a la señora denunciante Karen para que pueda subsanar y adecuar yo no tengo nada que ver con esa denuncia no en relación a este hecho todos los casos compañeras que ustedes puedan tengan la oportunidad de denunciar créanme van a ser investigados adecuadamente pueden hacerlo vía el Comando General pueden hacerlo a través del Comando Departamental o vía el Ministerio de Gobierno por cualquier vía que ustedes vean por conveniente y vamos a hacer seguimiento y la investigación a través de las denuncias y los mecanismos policiales que que sean que están regulados por la ley la Inspectoría General es uno de los los entes de un área organizacional de la policía que está vinculada estrechamente al sistema disciplinario y que puede dar solución a estos problemas bien es muy decepcionante y se los digo en serio es muy decepcionante escuchar que la policía no asume ninguna de las denuncias que han expuesto desde Sucre desde Santa Cruz desde Potosí a nivel nacional y desde La Paz ustedes son los perfectos y nosotras y nosotras debemos estar locas por venir desde las 6 de la mañana todo el día movilizadas para poder ser escuchadas se están cometiendo violaciones a los derechos humanos usted no se mueve usted se rasca y eso lo sabemos entonces respecto de los de la paternidad irresponsable le voy a decir director de la FELCC yo he hecho esa denuncia por medios de comunicación y me ratifico si nosotras atendemos 2.500 casos al año hemos tenido una ocasión reunión con la comandancia departamental o con el viceministro Johnny Aguilera donde hemos presentado esos 40 casos cuando las mujeres van solas con su mandamiento de apremio sin estar acompañadas de una compañera de mujeres creando no ejecutan el viceministro Johnny Aguilera dijo vamos a habilitar una ventanilla cualquier cosa porque los policías no quieren ejecutar una orden de aprehensión emitida por autoridad competente mientras usted está persiguiendo a los changos que están farreando los feminicidas en nuestro país están escapando mientras usted está haciendo no sé qué cosa que no le he entendido y ahorita vamos a entrar a eso los violadores que sí cometen delito están bien gracias entonces aquí la policía no está reconociendo nada de este proceso de criminalización que se hace de las compañeras yo lamento mucho el espíritu de esta reunión francamente sus respuestas autojustificatorias quisiera cederle la palabra si quieren a las compañeras de la paz y pasar a la primera solución que proponemos porque proponemos dos soluciones una inmediata y una estructural entonces por acá bueno realmente me siento muy indignada acá le voy a hablar personalmente ya que esto está siendo transmitido también por Radio Deseo tanto también como para la población boliviana como lo han mencionado coronel Cortés en primer lugar si bien usted está dentro del campo de sus funciones indicando de que en su presencia han sido voy a mencionar solamente un caso la última semana de diciembre era un día miércoles cuando el sector Montes yo sí lo voy a mencionar en la zona San Sebastián porque la zona San Sebastián que escucha también el pueblo como ustedes se han querido hacer escuchar sin querer por favor faltarle el respeto a nadie deberíamos de empezar a desglosar los temas nosotras si bien ustedes nos están presentando un caso aquí hay varios sectores no es solo un sector señor viceministro entonces yo no entiendo si no ha sido asestada ni una señorita no entiendo por qué han asestado a todo el galpón para que lo sepa también el pueblo boliviano a todos esos clientes sin querer sacar cara de los de los de los clientes porque no me incumbe tampoco los han asestado y los han soltado cobrándoles 250 300 bolivianos de igual forma cuántos hombres han sido el pueblo boliviano que lo ve en TikTok sanos algunos no sé si entraron ebrios con tubo los han sacado como ovejas quisiera que también al pueblo usted le dé esa explicación cuántas valoradas quisiera que se investigue ese día en la Pando cuántas valoradas se han retirado o vendido con esos montos montos que quizás en el sector donde hay varios cubículos oficinas como le llamamos nosotras dineros que tal vez de los clientes tenía que ir a varias mujeres porque ahí se encontraban más de 100 trabajadoras sexuales lo otro por favor hermana María con esto termino aquí a la a la directora de trata y tráfico me indigna primera vez que la veo con el respeto que se merece directora de trata y tráfico nosotros aquí nos hemos sentado con el ministro del castillo a sacar el circular donde está bien claramente expuesto no nos pueden venir las de dada solamente la policía tiene que venir el ministerio público tiene que estar trata yo hubiera querido ir a que esté el ministro de justicia también nunca la vi que sepa también el pueblo boliviano por favor porque yo si estoy enfadada comandante cortés por si yo le voy a hacer conocer mi molestia nunca la vi a la compañera voy a mencionarme así comandante con mucho respeto con el respeto que se merece porque es una autoridad si pero una autoridad que no ejerce bien su labor a la sociedad no se merece que aquí yo le he escuchado lavarse las manos indicando que se reúne que está dispuesta quisiera ver que me dé su número de teléfono personalmente desde aquí a tres meses quisiera ver cuántas veces le he llamado y si me ha respondido señor viceministro que en ocasiones cuando gracias a mujeres creando y a la hermana maría cuando hemos tenido la circular lo he dicho en un principio con esa circular aquí parcializada con el ministro del castillo si hemos podido trabajar tranquilas por un buen tiempo pero no la conozco no la conozco a la directora de trata y les voy a pedir por último que se desglose no sé no la verdad no hemos venido nosotras solamente a escuchar y hablar de este caso existe bueno pues no hay donde tapar aquí está el pueblo está escuchando ahí está ese caso pero no es el único ahora hay varios y donde nosotras si realmente nos vemos aceptadas y el coronel cortés que dice de transparencia usted llama a la prensa a la prensa amarillista para usar a las trabajadoras sexuales para lavar la imagen de la policía boliviana porque no es otra cosa que hace y las cámaras vienen a denigrar a las compañeras ellas trabajan con seudónimo por protección propia es su manera de protegerse ahora que la zona san sebastián hay trabajador hay trabajo sexual en toda la ciudad ustedes han ido a los locales precarios pobres de trabajadoras sexuales yo quiero ir al tema de la solución que le proponemos al ministro y por eso queríamos una reunión con el ministro Castillo el 10 de mayo del 2022 cuando el comandante de la policía era Aguilera el ministro Castillo le mandó una carta oficial indicándole que el trabajo sexual no es un delito que no pueden usar pedir carnet sanitario que no pueden arrestar esta es la carta esa carta se convirtió en un memorándum circular instructivo que fue a parar a todas las dependencias policiales el coronel cortés o otros cuando las compañeras se quejaron ya no conocemos esa circular nosotras queremos pedirle con respeto pero también con mucha urgencia al ministro Castillo a través suyo viceministro nuevamente una circular pero esta vez una circular más detallada donde se detalle que no se puede llamar a los medios de comunicación donde se detalle que no se puede arrestar una trabajadora sexual adulta que está con su carnet te muestra su carnet le devuelve su carnet punto final que no se puede exigir o pedir garantías para liberarla porque la compañera no ha tenido el dinero a las dos de la mañana fotocopia de carnet a mi no me han dejado muchas veces ya firmar garantías quisiéramos pedirle y esta es la ayuda a memoria que se está haciendo firmar Mayra sellar porque quisiéramos un comunicado una carta porque sabemos que nuestras cartas usted está muy equivocado comandante si cree el digipi y el diripi es un chiste porque es el ratón cuidando al queso y el ratón no cuida al queso nosotras ya no acudimos al digipi diripi yo acudí hace muchos años y juegan muchas veces vas como testigo llevas documentación se ensañan contigo y los casos van a parar al basurero yo no yo no soy responsable de esa denuncia que usted menciona pero una circular del ministro de gobierno que sea un instructivo del comandante de la policía al conjunto de las unidades policiales a nivel nacional y que nosotros podamos recibir tanto de la carta del ministro como de la circular una copia ¿para qué? para llevarla a los recintos policiales y colarla ahí para que se den por enterados hay extorsión policial hay extorsión policial y la policía no es casual que ha salido en diciembre y enero para sacar su dinero del aguinaldo extraordinario porque 40 restos por paternidad irresponsable que efectivamente me los hizo conocer acá la oficial que está a la cabeza de la mesa muy cordialmente vino a visitarme un día son pues un número ridículo frente a la magnitud del problema cuando las mujeres van solas la FELC se las desatiende cuando una trabajadora sexual va a denunciar violencia violación o hay un feminicidio las desatienden se ríen se burlan hay discriminación entonces quisiera que sobre esta solución primera pudiera manifestarse viceministro ya que usted está pues en contacto con el ministro nosotras queríamos la reunión con el ministro por no por caprichito si maría en realidad yo a partir de esta solución lo que voy a hacer porque tenemos un segundo punto voy a hacer las consultas correspondientes al hermano ministro él estaba de viaje como se comentando no sé si es que está tornando la paz o está yendo a otro lugar del país sin embargo lo que desarrollamos la reunión para finalizar y ya les voy a tener una respuesta respecto al instructivo sobre el mismo como tú bien conoces ya hay un instructivo anterior ya hay un memorándum circular sobre esto están solicitando que señale algunos puntos y yo voy a hacer la consulta y en unos minutos ya les voy a responder en cuanto yo tenga una respuesta solo decirle lo siguiente mire mire viceministro si nosotras no accedemos a esto que es lo más sencillo el ensañamiento la violación a los derechos humanos va a multiplicarse a no sé qué a no sé qué escala a no sé qué escala porque es muy triste que aquí oficiales de alto rango policial que seguramente son docentes en su propia universidad no hayan sido capaces de reconocer lo que está pasando y mucho peor aquí la directora de trato y tráfico que es como si es una persona que no conoce del campo que no sabe dónde está parada pero que está porque es del partido yo no sé si sobre esto alguien más quiere plantear algo ustedes compañeras queremos una circular viceministro más detallada por eso hemos traído una ayuda a memoria respecto de la convocatoria de medios de comunicación respecto del arresto ilegal y abusivo respecto de la cobra de multas a ver si algún policía me puede decir que es trabajo policial entrar a un local consumir sexo gratis y después decir esto es una redada nadie sale de aquí eso es el trabajo investigativo de la policía la gente se va a reír eso no puede ser entonces de verdad que es bastante grave es muy importante poder tener esta carta dirigida al comandante general firmada por el ministro y luego que el comandante general emita una circular instructiva que se irradie al conjunto al último recinto policial no hay convocatoria de medios de comunicación pero hay situaciones en que nosotros no controlamos este hecho se da cuenta y yo quisiera que seamos claros en ese aspecto para poder determinar esto de la convocatoria y hay algo que también deberían saber todas ustedes con referencia a las mismas personas que trabajan o prestan servicios sexuales hay bastantes denuncias que han existido internamente cuando hemos ingresado de las mismas señoras que prestan servicios sobre abusos que existen dentro de esos mismos locales entonces y no quieren denunciar a la policía boliviana sería bueno que también se analice esta parte de la situación puesto que necesitamos que sea una solución lo que se quiere aquí es una solución cuando hay un problema una solución nosotros queremos también hacer manifiesto y poner en conocimiento de ustedes que dentro de las trabajadoras está habiendo está existiendo abuso entre las mismas trabajadoras y eso sería bueno trabajarlo tratarlo puesto que no quieren nosotros las hemos invitado a que vayan a la policía boliviana y presenten su denuncia correspondiente y ellas estaban con bastante temor de hacer este tipo de denuncias eso solamente para acotar algo que es importante que también se sepa bueno solamente voy a agregar mi comandante al respecto de las compañeras trabajadoras sexuales puede ser y como puede ser que no dentro de la organización paseña nosotros también tenemos normativas es así que por eso con el ministro del castillo hemos podido coadyuvar de una buena manera ya tenemos también normativas donde la primera es no trabajar con menores de edad no a la explotación laboral por eso también se llama nuestra organización autogestionaria eso es algo que habrá trabajarlo pero también mi comandante no podemos indicar a todas por unas cuantas como lo expresaba con el otro caso también estamos dispuestas a coadyuvar por los medios de comunicación no lo pueden controlar sin embargo cuando vienen a las puertas de cualquier local la policía también acaso no merita no es también su obligación decir no me den la dignidad porque también debo de cuidar a este ser humano no más al contrario se mofan y no les interesa ni un comino y bueno pues dejan que nos graben con o sin ropa también eso habrá que decirse no de otra forma nosotros nosotras en el 2021 después de la pandemia nos hemos hecho un plantón respetuosamente y van a disculpar que yo hable tan fuerte nos hemos hecho respetar señor viceministro así con los medios porque son bien amarillistas demasiado amarillistas quiere usted mi comandante ir contra la trata contra le he escuchado decir contra las bebidas alcohólicas en las calles y demás perfecto si nosotros estuviésemos agradecidas porque una trabajadora sexual se retira a las 6 o puede retirarse como a las 10 o cualquier hora y los los hombres que están alcoholizados también nos pueden agredir a nosotras pero vayan pues a hacer las redadas vayan a circular por las calles verifiquen primero si esta puerta es un local esta puerta y la persona ebria está aquí afuera por favor no está dentro del local tendremos que ser un poquito más enfáticos en esa situación y no decir está en su puerta este local es y es lo que pasa en el sector la figueroa y como también puede saltar a mucho señor viceministro y la compañera que ha pedido pasenle rápidamente por favor bien yo voy a ir un poco al detallado que queremos nosotros como respuesta quisiera que también haya un número para que nosotras también podamos denunciar en ese momento a cualquier efectivo policial que vaya a pedir sexo ya a cambio de supuesta protección de que no nos vayan a agredir ya porque lamentablemente son ellos quienes van a pedir el servicio y nosotras no sabemos dónde denunciar cuando vamos a hacer la denuncia donde ustedes ustedes nos votan a nosotros nos votan y nos dicen no tú estás ahí trabajando porque eres una puta eso querías bueno pues te lo has buscado entonces eso es lo que queremos tal vez un número ahí para que podamos hacer las denuncias y yendo al punto donde dice el comandante Cortés ¿por qué las chicas no quieren denunciar muchas veces a los dueños de los locales porque ustedes también les dan protección a los dueños de los locales y eso hay que dejar bien claro ¿no? ellos vienen con dinero porque ellos ganan más dinero que nosotras y gracias a nuestro cuerpo y ellos vienen y a ustedes les pagan les coimean por abajo y lamentablemente no aceptan nuestras denuncias y a nosotras nos hacen persecución ya saben ya saben ellos bueno hace rato yo lo que le comentaba coronel Cortés es lo que a mí usted me ha hecho usted decía hace rato van a corroborar mi trabajo yo esa madrugada estaba durmiendo era 5 y 45 de la madrugada y han entrado ustedes con la prensa junto a la prensa porque la prensa no ha llegado detrás de ustedes han entrado juntos yo trabajo en la Figueroa han entrado juntos ¿qué es lo primero que han hecho? ninguna de nosotras tenía aliento alcohólico ninguna de nosotras estaba con un cliente a esa hora estábamos durmiendo se han entrado arbitrariamente y no nos han pedido como lo decía hace rato ni carnet ni sanidad ni siquiera nos han identificado si éramos o no éramos mayores de edad a la camioneta a la camioneta la prensa ahí de frente mirándonos no nos han dado tiempo ni de taparnos la cara ¿y todo por qué? hay maliantitos afuera sí, los vecinos sí se están quejando sí se están quejando pero no por nosotras no por nuestro trabajo de que hay más locales hay más locales pero pues esa es culpa de los mismos vecinos los maliantes de allá afuera ustedes señores policías los detienen a los que venden droga eso se ve a diario los detienen no pasan ni 15 minutos el tipo vuelve a vender droga ahí a la Figueroa no sé si les pagan o les pagan no lo veo pero se nota que sí porque yo no creo que los suelten de a gratis y los han pescado con sustancias prohibidas hay borrachitas que están allá afuera hay maliantes que están asaltando eso no es nuestro trabajo de nosotras ahí hay un retén policial en la plaza ¿qué es lo que nos dicen? quieren que cuidemos la calle acótense pues páguenos o sea sobre su suelo tenemos que seguir pagándoles también ustedes que están en el alto mando investiguen pues a sus trabajadores investiguen a los de bajo rango que dejen de pedirnos plata que dejen de extorsionarnos estamos cansadas de trabajar para ustedes estamos hartas de no llevar el pan que nos merecen se merecen nuestros hijos para darlos a ustedes ese día nos han cargado yo he llegado a la pan tenía mi carnet y mi sanidad al día les he mostrado no, el informe dice esto no tenía aliento alcohólico ninguna ni yo ni mis compañeras no teníamos aliento alcohólico nos han llevado encima de que ni siquiera estábamos con clientes agarran a los malientes de afuera y los meten me parece demasiado injusto y hace rato yo le hacía la pregunta usted no es no ha nacido de una mujer ¿cuál es el odio contra nosotras? ¿por qué nos hacen tanto daño específicamente a nuestro sector? coronel les repito tenemos un corazón somos de carne y hueso también tenemos sentimientos tenemos familias déjenos trabajar vengan hagan sus operativos pidan nuestro carnet verifiquen que no somos menores de edad y si hay una menor de edad desaparecida bueno vienen por nuestros ambientes por donde trabajamos muéstranos pues la foto y esa menor desaparecida ayúdenos a buscar nosotros también nos vamos a movilizar y ayudarles es más respecto de trate y tráfico yo he podido determinar porque he hecho una radio documental en la FELCC que las denuncias son gigantes las denuncias de desaparición de personas es muy grave es muy recurrente obviamente en esas denuncias hay muchas cosas nosotras quisiéramos que la policía habilite uno de sus de sus muros externos para colar todas esas denuncias de manera que la población pueda también visualizar tantos muros que tiene tantos recintos la policía porque antes teníamos los muros en la terminal de buses que estaban visualizadas las personas desaparecidas ahora han hecho limpieza no sé qué ya no hay donde recabar no es que no es suficiente no es suficiente porque en la pantalla sale uno pero es decir nosotras la policía cuando desaparece una persona te da el afichito fotocopia en blanco y negro y no hace mucho más y las denuncias se acumulan no es decir el trabajo de trata y tráfico es es lamentable es lamentable ahora yo quisiera ir a la segunda parte porque para ir avanzando no sé o si quieren responder algo pero los medios no adivinan yo soy una persona relacionada con los medios yo estoy en todos los chats de medios porque los medios de comunicación también en mucha medida me estiman no adivinan los medios como que los medios tampoco adivinan si yo estoy aquí yo tengo que comunicarme con los medios yo entiendo que ustedes tienen que digamos transparentar justamente mediáticamente su trabajo pero lo que hacen es usar las redadas para lavar su imagen generando saña contra las trabajadoras sexuales eso es una forma de racismo y discriminación que en Bolivia está penado y que cuando lo hace una autoridad policial es abuso de poder y si no se les ha frenado es porque en Bolivia no hay defensor del pueblo solamente el grano y algo cortito aprovechando aprovechando también el viaje y lo que nos ha costado llegar aquí al viceministro al comandante pedirles que no solamente vean los casos aquí en La Paz vean los casos en Santa Cruz porque siguen esas pero yo ejerzo el trabajo sexual ya más de 30 años pero sigue el mismo policía ahí en la exterminar sigue el mismo policía porque porque todo el tiempo está recibiendo coimas y coimas y coimas cambien cambien de personal y si sale esa circular si Dios y la Virgen lo permiten sale esa circular ustedes mismos hagan una normativa para que todos los policías lo reciban porque ellos hacen caso omiso de esas circulares nosotros yo como líder he ido y presentado esa circular es un papel escrito y no es nada más que venga pues y que me lo ordene así no lo dicen y es como hizo mi compañera necesitamos un teléfono donde nosotros podemos mandar hasta videos de cómo nos extorsionan porque no podemos hacer la denuncia porque no nos los aceptan bueno y cuando se quiere sacar el video te incautan el celular sin boleta de incautación o sea te lo quitan entonces están totalmente desprotegidas quiere viceministro que pasemos a la segunda parte si pero antes de pasar a la segunda parte María a ver yo creo que es importante esta reunión no solo por las las denuncias que ustedes realizan no sino también porque de alguna manera nos permite a nosotros internamente ajustar algunas cosas que no se están haciendo bien es importante reconocerlas pero también es continuar con las otras que están haciendo porque es importante también en no desacreditar parte del trabajo que se hace de ninguna manera y les repito nuestra intención es penalizar o criminalizar la actividad que ustedes realizan pero si luchar en algo que ambos sectores coincidimos en este momento voy a tratar de sectores no en ambas partes por un lado lo que es no vamos a defender a proxenetas ni tampoco estamos defendiendo a los dueños que aprovechan y abusan justamente del trabajo que realizan algunas compañeras y que mejor justamente tomándole la palabra lo que dice nuestra directora de trata de tener reuniones de coordinación yo personalmente no tengo ningún inconveniente en que me escriban me llamen pueden cuestionar el trabajo respecto a la forma en la que se hace con una persona desaparecida pero yo en lo personal les hablo la semana pasada solo por contacto que he tenido por messenger y por whatsapp son tres casos de personas desaparecidas de menor edad que hemos podido resolver que eso muestra de alguna forma y muchas veces no lo sacamos en medios no lo estamos subiendo a las redes sin embargo el momento en que las familias se comunican y nos agradecen yo les digo no, es nuestro trabajo hacerlo para eso estamos acá pero me alegra mucho que estén de nuevo con su ser querido y esa es la forma en la que debemos trabajar tanto ustedes como nosotros coincidimos en que la trata es una problemática que debemos combatirla de manera conjunta a fin de evitar también que se sigan cometiendo abusos o se utilice algún tema para algún abuso algún aprovecho de una persona o de algunos cuantos porque no es bueno tampoco generalizar como institución yo María para pasar al segundo punto comentarte que he podido establecer ya mediante mensajes comunicación con el ministro nuevamente no tenemos inconveniente en evitar emitir la nota a nuestro comandante general para que tal bien a través de su instancia se genere el instructivo bueno yo le voy a yo le voy a acceder más bien a esa parte al comandante para que les pueda explicar pero en nuestra parte en lo que corresponde a partir de esta propuesta que ustedes están presentando se va a aceptar nuestra directora de trata con la directora jurídica del ministerio de gobierno para que sobre esta base se emita una nota al comandante general para que él ya explique posteriormente que es lo que va a hacer y en este momento estamos hablando respecto a una solicitud que tenían de habilitar un número telefónico por lo que yo le voy a pedir al comandante por favor que también pueda ampliar este aspecto para cerrar el primer punto perfecto adelante en definitiva María de acuerdo a la conversión y la instrucción que ha emitido el hermano ministro no tenemos ningún inconveniente en general el memorándum circular fax que va a ser derivado a nivel nacional a las diferentes áreas organizacionales comandos departamentales direcciones departamentales y bajo una instructiva de cumplimiento obligatorio como también reza el memorándum que ha realizado el señor general Aguilera en su momento no tenemos absolutamente ningún problema y en definitiva también a partir de la la identificación del número telefónico de trato y tráfico nosotros nos vamos a sumar para poder luchar a las denuncias que ustedes están realizando la de Santa Cruz por ejemplo usted hace alusión de que hay que cambiar el personal si identificamos al servidor público policial que está mucho tiempo en la terminal como usted bien dice si usted me da el nombre verifico sus antecedentes y si evidentemente está a tiempo lo voy a cambiar de destino ya y me comprometo a aquello siempre y cuando las denuncias sean adecuadas y justificadas lo hacemos señora hermana lo hacemos tenga la seguridad para eso estamos aquí en definitiva y evidentemente como habríamos dicho en algún momento para aclarar algunas otras circunstancias que son importantes realizarlas pero por favor si entre todos trabajamos y bajo un mismo norte que es el cumplimiento de la ley porque es así como establece la norma no yo creo que vamos a llegar a un buen puerto ahora yo quiero de verdad decir que el viceministro Ríos cuando yo me he comunicado con él con alguna barbaridad violación a derechos humanos en el parque Arenal él ha actuado de inmediato lo que ha sucedido en el mes de diciembre es que yo no estaba en el país y eso era público y no sé si eso se ha aprovechado y también el oficial se ha presentado en la FECC para impedir una violación de derechos humanos que ya estaba en acto en el mes de creo que era junio junio o julio porque eso está sucediendo y él mismo verificó que era un operativo absolutamente irregular ahora yo quisiera pasar a la segunda parte si me permiten yo he querido ver por qué las compañeras dicen por qué nos odian cuál es el ensañamiento entonces hemos hecho una pequeña investigación a la oficial que está acá a la cabeza ella vino muy cordialmente a visitarme yo le dije quiero una barricada con el comandante no tuve en eso la oportunidad pero le dije yo necesito el reglamento de contravenciones policiales con el que ustedes están trabajando y me facilitó este ella me facilitó este el reglamento de contravenciones viceministro este es un gran desafío para el ministro de gobierno quiero dejar claro que el ministro Romero no se atrevió este es el reglamento de contravenciones policiales que sigue vigente es del 95 y ha sido redactado por el sanguinario de Sánchez Versailles ha sido redactado por el sanguinario de Sánchez Versailles es un reglamento de contravenciones policiales inconstitucional ¿por qué? porque hemos aprobado el 2009 una constitución política del Estado Plurinacional que ha costado luchas y ha costado sangre y cuando se aprobó le voy a facilitar cuando se aprobó la constitución política del Estado Plurinacional se sacó incluida en la aprobación una instructiva para que todas las instituciones del Estado empezando en el Ministerio de Gobierno y terminando no sé aunque sea en el Ministerio de Aguas es decir constitucionalicen sus bases en base a la constitución política del Estado es decir adecúen se readecúen a los nuevos tiempos esto ha sido redactado por el sanguinario de Sánchez Versailles aquí hay justificación policial para reprimir movilizaciones y yo me he tomado la molestia únicamente de ir a los puntos que están afectando a las trabajadoras sexuales voy a leer solamente esos puntos el presente reglamento tiene por objeto regular la administración de infracciones policiales en las unidades en fin aquí vamos los hechos policiales se resolverán de manera sumaria sin fiscal presente eso es algo muy grave aquí ahí va lo que señalaba el compañero representante de los masculinos artículo 5 las son depend son dependencias las unidades de conciliación ciudadana que ahora no existen o no sé si existen pero sigue siendo este el reglamento de contravenciones son dependencias administrativas que tienen la misión de coadyuvar en el mantenimiento del orden público conocen tramitan resuelven y o sancionan las contravenciones policiales que afecten la seguridad la tranquilidad la moralidad y coopera con la salubridad y buen uso de los servicios públicos la moralidad el derecho de decir esto es correcto o esto es incorrecto esto es inmoral no lo tiene la policía boliviana no lo tiene sin embargo la policía se toma el derecho de decir ¿por qué? ¿por qué eres trabajadora sexual? respuesta al presidente Arce porque no hay trabajo carajo entonces la moralidad no es tuición de la policía ¿cómo me visto? ¿en qué trabajo? ¿qué pienso? ¿cómo me expreso? redactado por el sanguinario de Sánchez Versailles y ustedes siguen con esa mentalidad más adelante es tan grave que en el título 2 de las sanciones e infracciones en el artículo 11 dice la permanencia en recinto policial no podrá ser mayor de 24 horas y será impuesto teniendo en cuenta la reputación del infractor ¿desde cuándo la reputación es un concepto constitucional? ese es un concepto racista clasista homofóbico que el estado plurinacional debe superar y el arresto no puede superar las 8 horas y debe ser inmediatamente si es una persona que ha sido encontrada infraganti presentada ante un fiscal que los fiscales de turno yo ya los he llamado fiscales de Sahraora porque siempre están en su Sahraora cuando arrestan a las compañeras ¿cuándo va a llegar el fiscal? y están las horas ahí entonces ¿cómo es posible que sigamos con el reglamento de contravenciones policiales de Sánchez Versailles después de la masacre de la guerra del gas después de la aprobación de la constitución política del estado y que Romero ¡ay! hemos cambiado el país yo le desafío al ministro Castillo yo le desafío al ministro Castillo ¿por qué? porque este reglamento de contravención va contra la gente más pobre contra la gente que está en la calle contra las trabajadoras sexuales y vamos más adelante porque es grave aquí artículo 28 yo le voy a dejar la copia que le he presentado viceministro para los fines de aplicación del presente reglamento se entenderá por faltas y contravenciones policiales entre otros los siguientes y señalan una serie de actos en los que la policía no tiene no tiene por constitución política ustedes tienen que perseguir el delito vamos al artículo 28 para los fines de aplicación de bueno faltamiento a la autoridad ¿quién no conoce eso? no sé ni qué se llama el número 3 realizar actos que sean contrarios a la moral y las buenas costumbres en vía pública en cooperación con las autoridades competentes ustedes sus costumbres son las buenas y mis costumbres las malas por eso restan dos enamorados que se están acariciando besando y más por eso restan a las trabajadoras sexuales por esto ustedes están pasados de moda son arcaicos y son inconstitucionales y la universidad policial que por si acaso la paga el pueblo boliviano la paga el pueblo boliviano sus salarios sus equipamientos sus universidades la universidad policial debería haber sido la primera instancia en adecuar un reglamento de contravenciones a la constitución política del estado para que seamos una sociedad de respeto a los derechos humanos yo estoy indignada y ahí sigue desórdenes y escándalos públicos ¿qué son desórdenes y escándalos públicos? claro que es Sánchez Versaín por ejemplo en la época de Sánchez Versaín yo me he sacado el récord de arrestos policiales a mí me llevaban a la división de crimen organizado porque cualquier cosa era para este desgraciado desorden público y más allá porque ahí tiene que ver usted viceministro en la causal número 11 hermanas prácticas de la prostitución clandestina causal de contravención policial esto es inconstitucional por favor sobre el hecho de la prostitución clandestina le pido a Cristina Fernández que es una mujer extraordinaria con 40 años de lucha que les explique bueno nosotros tenemos sabemos las trabajadoras sexuales sabemos que tenemos deberes pero también tenemos tenemos obligaciones también no existe una trabajadora sexual clandestina el local puede ser clandestina no pero la trabajadora sexual no es clandestina porque el requisito para un trabajador sexual es portar su carnet de identidad para saber si es menor tener más de 18 años para ejercer trabajo sexual y aparte de eso el cartón sanitario que nos tienen revisadas de bueno de todo ya no existe trabajadora sexual clandestina eso tiene que tomar en cuenta eso no existe no existe en ningún lado aparte de eso no nos pueden obligar a que seamos seguidos víctimas de proxenetas si nosotras queremos ser independizadas queremos ser autogestionadas tienen que apoyarnos en eso porque nos estamos librando de la explotación ya suficiente no solamente somos explotadas en nuestro trabajo hasta en nuestras casas nadie sabe la vida de una trabajadora sexual tal como me dice yo soy mi madre yo no quiero tener una relación con mi esposo y él me obliga está en contra de mi voluntad yo estoy siendo violada pero no puedo poner una denuncia porque soy una trabajadora sexual entonces el requisito de una trabajadora sexual es portar su cartón de sanidad y su cédula de identidad nada más que eso no existe trabajadora sexual clandestina bueno entonces esta es la causa por la por lo que los policías muchos sin ningún tipo de experiencia porque a mí me sorprende toda su labor está enmarcada en esto y esto es violar derechos humanos consecutivamente y permanentemente entonces nosotras desafiamos al ministro de gobierno un oficial policial puede pedirte tu documentación le muestras y te la tiene que devolver en tiempos de García Mesa había que caminar con el testamento bajo el brazo pero estamos en un régimen democrático no se puede retener la documentación cuando hacen los arrestos les quitan los carnets y retienen la documentación les toman las huellas de los cinco dedos y además fotografías eso es porque están aplicando esto que es anacrónico yo lo desafío al ministro Castillo derogar este reglamento de contradicción de contravenciones policiales por inconstitucional pero elevar uno acorde a los tiempos porque cuidado que el remedio sea peor que la enfermedad por eso queremos que para un nuevo reglamento de contravenciones policiales porque la policía no es ¿qué pasa? usa este reglamento ¿por qué les interesa salir a arrestar? porque hay extorsión porque hay extorsión porque es la caja chica de las comisarías para su aguinaldo para su farra para su bienestar entonces ¿qué es lo que queremos? si va a haber un nuevo reglamento de contravenciones policiales que las compañeras sean convocadas y no solo las compañeras debe ser en el marco de la constitución y del respeto a los derechos humanos no pueden ustedes usar esto para actuar contra la población y los documentos que usted dice que están usando quiero conocerlos porque yo los he pedido y quiero revisarlos y revisarlos con lupa porque nosotros nosotras estamos en una lucha por dignidad que es lo que ustedes nos arribatan dignidad y por qué estoy yo aquí que no soy trabajadora sexual porque la dignidad de las trabajadoras sexuales es la dignidad de todas las mujeres bolivianas la dignidad empieza por abajo y no por arriba como se trata a las más pobres es lo que hay que luchar y defender no sé viceministro sobre eso si tenemos alguna oportunidad de que tenga el coraje el ministro de gobierno de derogar lo que ha escrito Sánchez Versailles si usted lo lee in extenso se le van a parar así los pelos de espanto de las barbaridades que se dicen acá este documento me lo ha entregado esa oficial con mucha amabilidad y lo he estudiado antes de responderte María quiero ceder la palabra por favor a nuestro comandante general María evidentemente algunas algunos artículos de ese reglamento han sido derogados a partir de la promulgación de diferentes leyes sin embargo hemos visto que es una buena sugerencia la que usted tiene con la afinidad de poder enriquecer absolutamente el trabajo de la policía pero también la protección a las trabajadoras sexuales pero que bueno que toque ese tema de la dignidad muy importante porque también tenemos que proteger y la organización suya tiene que proteger en todo contexto no es verdad la explotación del dueño a la trabajadora sexual que interesante sería que también se proteja a las trabajadoras sexuales de los dueños de los locales bueno ese es el contexto sin embargo nosotros nos allanamos María a poder escuchar las sugerencias de usted y de las compañeras en relación al cambio de este reglamento entendemos que de acuerdo a la primacía de la ley no la ley está sobre el reglamento entonces muchos artículos han sido derogados pero por favor usted bien decía y su propuesta es esa construyamos juntos un nuevo reglamento en los artículos pertinentes a la labor de las compañeras y desde luego puede ser estudiado por el departamento jurídico del ministerio del comando general para poder llevar adelante o generar los ajustes que sean necesarios las comisarías policiales están funcionando con esto y se lo ve en su práctica las comisarías policiales están funcionando con estos conceptos eso está claro otra cosa de la FELCC que por lo menos se entera del código penal pero hasta por ahí porque a la FELCC el oficial de la esquina él frenó un operativo violatorio de los derechos humanos en la FELCC entonces nosotras quisiéramos viceministro realmente que haya una cita importante que el ministro de gobierno esté presente que se elaboren borradores y que haya un buen debate porque no gracias a esto la policía comete abusos cotidianos y como no tenemos defensor del pueblo porque el defensor del pueblo es su caído del catre del ministro de justicia no hace nada en mis tiempos porque yo soy vieja luchadora se cometía un arresto llamaba yo Ana María Campero a su teléfono a cualquier hora en 10 minutos había oficina es decir funcionarios de la defensoría del pueblo y liberaban de inmediato por eso es que Anita por nuestro activismo derogó la competencia de las matrículas policiales porque usaban las matrículas para violar derechos humanos eso es así entonces quisiéramos que el ministro reflexione se comunique con nosotras y haga un anuncio social porque cuando usted lo lea en extenso se va a dar cuenta que el problema toca a las comisarías y las comisarías tienen que ver con la gente pobre con la gente de abajo con la calle bien mira María he podido establecer una comunicación con el ministro ya te lo he manifestado antes y lo vuelvo a reiterar toda la predisposición siempre de reunirse y de escuchar a los distintos sectores no por lo cual le he enviado de manera rápida cuando ha pasado el reglamento las fotografías de la carátula y también de la resolución del comando no el ministro me ha pedido que les transmita primero sus disculpas nuevamente por no participar o haber podido participar de esta reunión pero que nos puedan enviar una propuesta mediante nota cuáles son los artículos que están observados lo que no va a limitar que ya internamente entre la policía y el ministerio de gobierno se empiece a trabajar en lo que es el nuevo reglamento sin duda alguna lo que tú has planteado María es algo que se lo va a hacer y el ministro me ha dicho lo vamos a modificar pero lo manejaremos lo haremos también de manera conjunta no así que yo creo que con estos dos puntos antes de finalizar lo que yo quiero hacer si es que no hay otro más para concluir la reunión sobre el primero el ministro me ha pedido que les complemente algo vamos a vamos a trabajar sobre esa base que nos han mandado y antes de sacar la nota al comandante para que luego lo traduzca en el instrumento que tiene como policía se las va a convocar lo que yo quiero es que también establecemos un número de coordinación para que ustedes puedan revisar en qué sentido va la nota ya respecto al primer punto y en este segundo estamos esperando su propuesta sobre esos artículos que están siendo observados nosotros ya vamos a trabajar pero antes de que se emite un nuevo documento de igual manera que ustedes puedan ver de que se han considerado estos elementos pero que son fundamentales para el trabajo que ustedes realizan pero que además se encarguen por velar el derecho humano y vayan en sintonía con todo este nuevo este marco normativo que hemos tenido como bien lo decía María a partir de la constitución política de Estados y cuando en realidad no sé si va a ser antes con él ya podemos con la presencia del ministro poder ya mostrar a la población que es lo que se ha modificado tal vez antes pero él está con toda la predisposición y me ha señalado de que va a tener una reunión con ustedes para que también puedan él puede escuchar cuáles son aquellas inquietudes o demandas que tiene y por otro lado ya que sea también tangible el trabajo que hemos realizado que además responde también a una demanda que ustedes han planteado el día de hoy con eso María bien yo antes de ceder la palabra a las compañeras para que digan le voy a rogar al comandante general de la policía que me ha mostrado un reglamento para el tratamiento de arres de no sé qué que me pueda facilitar porque luego yo ya conozco cómo hacer no no el reglamento de contravenciones no es es este otro entonces yo no quiero que me mareen yo no quiero que me mareen yo sé que este es el que están usando porque la oficial que está allá es la que me ha facilitado este documento es la que me ha facilitado y por ver la práctica de la policía en las comisarías es este el que están usando es este el que están usando y este debería ser un desafío al más alto nivel con la universidad policial con el comando general de la policía con otras fuerzas de la sociedad civil yo no digo esos partiduchos de mierda que no sirven para nada más que para pelearse pero estoy hablando de la gente que realmente está pagando el precio de un reglamento inconstitucional pagando el precio hay una extorsión policial generalizada vamos a preguntar cuál es el nivel de prestigio de la policía en la población entonces le rogaría que me facilite su guía para practicar no sé qué indudablemente María este reglamento no tiene nada que ver con esta guía práctica que la estamos actualizando también porque en el desarrollo de las actividades definitivamente hemos encontrado algunas falencias y algunos huecos que nos tienen que permitir generar una guía práctica es como un protocolo de actuación yo le ruego que se haga sacar una fotocopia y me dé la fotocopia de esa guía práctica este reglamento como le decía no tiene nada que ver con la guía este reglamento básicamente lo que pretendía cuando yo sobre todo era subteniente era regular la conducta de las y los vecinos en definitiva eso era y ha sido modificado en ese momento era un instrumento de represión de Sánchez Versailles porque están incluso los petardos las marchas están criminalizadas para que te puedan arrestar cuando les daba la gana porque inclusive el término de era de juzgado ha pasado a comisaría con ese reglamento la policía no puede arrestar a las personas cuando les da la gana puede arrestar cuando están cometiendo un delito de otra manera la policía no puede arrestar ya no digo a las trabajadoras sexuales no puede arrestar a nadie entonces yo le ruego que se haga sacar una fotocopia de eso y me entregue a propósito de esto si me permite comandante hemos estado trabajando el último tiempo en una actualización que en realidad queremos que sea más que una guía que se constituya en un protocolo y esto te lo menciono y especialmente menciono a las compañeras ¿por qué? porque llega a ser más importante incluso que estos instructivos en los que se está trabajando y que se ha trabajado desde el 2021 ¿por qué? porque este instructivo por ejemplo los que han estado vigente hasta ahora hace que nosotros son específicamente sobre operativos en trata de personas lo que hace el trabajo de la dirección y la presencia del ministerio de gobierno sobre los operativos de la FELCC no sobre los operativos de los que ha comentado el coronel Cortés que los están enmarcados dentro de la ley 259 entonces por eso es que nosotros no tenemos participación en esos operativos sin embargo lo que nosotros estamos desarrollando ahora junto con la policía especial con la FELCC y la división de trata es este este nuevo esta nueva guía para que sea de cumplimiento obligatorio de todas las unidades de todos los departamentos que tengan intervención en establecimientos donde se ejerce el trabajo sexual pero queremos tener conocimiento de esa guía ahorita porque para hacerles para hacerle una contrapropuesta porque aquí sí figura la prostitución clandestina como una causal de arresto ¿no? entonces es muy grave nosotros necesitamos eso como conocimiento y la circular de inmediato es que más bien tengamos unas dos tres cuatro compañeras que puedan participar para que lo analicemos con ellas y lo vean pero déjennos a nosotras una copia para la base para la base de análisis ahorita mismo una fotocopia lo tengo allá es que lo tenemos que hacer llegar no, no, no o bueno si me lo hacen llegar yo no tengo pero es un compromiso público ese es el que quiero que el que me ha señalado guía práctica miren sobre operativos en lenocinios ese es el que las compañeras tienen que conocer porque tiene que estar enmarcado en la constitución política del estado plurinacional porque operativos en lenocinios porque se dedican o sea esto ya es una criminalización una cacería y bueno esto si es necesario que sea muy rápido yo sé que esto demora un poquito más porque lo que nosotras queremos con esto es atajar en este momento la violación que está aconteciendo a los derechos humanos y con eso ya discutirlo más reposadamente compañeras si tienes la no es que sea una guía porque los operativos son exclusivos en los establecimientos donde se ejerce el trabajo sexual sino que es una guía que le da pautas al funcionario policial cuando hace un operativo en un lenocinio entre comillas de lo que debe y lo que no debe hacer eso es lo que a lo que está dirigido claro si no no es un documento secreto ni privado ningún documento del estado es un documento privado lo siento mucho pero ningún documento del estado es un documento privado a mí la verdad me alegra de que nos vayan a pasar la copia señor viceministro la verdad me place mucho que nos haya escuchado a todas y de que también si es que va a ser así podamos coadyuvar y salirnos de esta sala conformes no obstante también hacerles notar la ley 259 mi comandante cortez yo entiendo y la verdad que entiendo que estén queriendo controlar las bebidas alcohólicas y nosotras en nuestra organización por ejemplo nosotros decimos cero menores de edad cero bebidas sin embargo hay algo que no podemos negar señor viceministro hay trabajadoras sexuales hay sector alojamientos hay damas de compañía donde no ejercen el trabajo sexual simplemente se les llama damas de compañía también esos puntos hay que también tomarlos en cuenta todo exceso en la vida es malo lo sabemos como buenos ciudadanos y como personas pero tenemos que tomarlo en cuenta yo le pido al comandante cortez muy encarecidamente si bien ese día usted estaba o en las redadas o en los operativos usted está conversando con alguien los funcionarios a cargo de los que estaban a cargo de usted pues no toma ni 30 segundos decir no te voy a molestar dame 100 dame 50 un poquito tomar más énfasis en eso y por favor les rogaría pero además la venta de alcohol en Bolivia a menores es un delito consumir bebidas alcohólicas no es un delito es que cuando empieza la policía a tener sus campos de criminalización no es para frenar ni cambiar sino es para generar diferentes formas de abuso hay locales donde las compañeras ganan por el consumo de bebidas alcohólicas de su acompañante y no se la puede criminalizar el tema de horarios quien define el gobierno municipal el gobierno municipal entonces por favor y nosotros estamos hablando por ejemplo muchos casos aquí de trabajo sexual diurno con escaso o casi ningún consumo de alcohol pero yo me voy a ceñir siempre a la constitución política del estado dos jóvenes se están enamorando terminan arrestados por la policía eso es un absurdo ¿no? el el coronel cortés cree que está haciendo la gran labor de sacar a los bebedores a limpiar las calles en un régimen cuasi fascistoide en un régimen cuasi fascistoide donde por otro lado la policía no está persiguiendo violadores no está persiguiendo feminicidas y donde por otro lado el crimen está campeando entonces la policía se está convirtiendo en una institución que está abandonando sus funciones vayamos a ver lo que pasa en San Pedro en San Pedro hay una puerta giratoria a la policía le encanta que entren porque también salen según COIMAS nosotros hemos pedido al ministro de gobierno queremos la lista de feminicidas nombre apellido y recinto penitenciario donde están hasta ahora no podemos tener esa lista como ciudadanas bolivianas muy bien son muchos otros temas pero la policía está haciendo farándula policial ese es el término que yo le pondría con los enchalecados de naranja mientras nos está mareando la perdiz entonces por favor y valiéndose de un código de contravención inconstitucional está cumpliendo la ley la ley 259 no es que está haciendo farándula primero segundo la policía no determina quién nutra o sale de la cárcel de San Pedro no lo hace la policía lo hace la autoridad jurisdiccional y Richard Choque que estaba haciendo matando trabajadoras sexuales en Vallivia no establece aquello María no no régimen penitencial perdón María mira es una visión que tú tienes la cual la respetamos en un estado de derecho sin embargo yo difiero de lo que tú mencionas el tema del estado fascistó y de las políticas fascistó lo que se hace con el premarilla es probable que tú no lo saludes pero gran parte de la población también lo saluda porque las personas que están consumiendo bebidas alcohólicas en vía pública que son un factor de riesgo para que se generen delitos tienen opciones tienen opción de realizar trabajo comunitario al resto de ocho horas o pagar una multa y ahí las meten a las compañeras y ahí las meten a las compañeras estamos hablando del premarilla diferenciemos temas diferenciemos temas para empezar yo como te digo respeto tu forma de pensar María sin embargo no estoy de acuerdo y difiero de lo que estoy eso es inconstitucional ministro porque consumir bebidas alcohólicas no y no quiero cambiar porque a mí me interesan las mujeres y punto pero decir que ese es el factor de crimen el factor de crimen es otro el factor de crimen en nuestra sociedad es otro y por eso es muy malo que estemos con funcionarias en el ministerio de gobierno que no conocen el trabajo yo soy psicóloga de profesión conozco el trabajo conozco lo que es la criminalidad y tengo muchos deseos de que esta sea una sociedad donde caminemos tranquilos y tranquilos pues son las mafias que coordinan con la policía que coordinan con la policía las que determinan criminalidad en la sociedad esa es una discusión distinta ahora volvámonos a remitir a lo que estamos queremos la circular y queremos ese guía práctica sobre operación en lenocinios porque ningún policía es portador de la moral del criterio de lo que es moral ni del criterio de lo que son buenas costumbres ningún policía sin embargo todos se creen portadores de lo que es moral y de lo que son buenas costumbres María entonces estamos cerrando la reunión con tres puntos la primera que es la nota del ministro la cual vamos a trabajar pero también las vamos a convocar antes de que el ministro la remita al comando general yo la estoy delegando a mi directora de trata para que puedan coordinar con ella y también otra vez a través del comando general de la policía boliviana el segundo elemento que es la actualización de ese reglamento que de igual manera estamos a la espera de su propuesta lo cual no representa que nosotros ya iniciemos ese trabajo y cuando esté concluido nuevamente nos sentemos para que ustedes puedan revisar y el ministro obviamente también lo va a conocer y sin duda alguna también le va a poner al conocimiento del comandante que en realidad va a ser la policía también parte activa de ese trabajo y tercer elemento es la guía práctica importante mencionar es un elemento borrador que se te lo va a participar terminando la reunión con eso creo María hemos abordado todos los puntos y podríamos concluir bueno va a disculpar que le vuelva a interrumpir y qué es lo que va a pasar con la zona San Sebastián con los maleantes los que venden droga no los van a retirar mira María tú mencionabas un punto que hemos empezado en este momento a intercambiar ideas que es el tema del consumo de bebidas alcohólicas y la venta de sustancias en vía pública lo cual sin duda alguna no es solo una preocupación para ustedes sin duda alguna para nosotros como autoridades y como paseño que soy también es una preocupación y es importante que podamos sostener reuniones el comandante departamental ya ha iniciado pero también ustedes participen con los vecinos porque es importante también que ellos sean parte activa de la solución conjunta que debemos tener que sin duda alguna no criminalice su trabajo sean parte de este diseño de esta programación de acciones y que de manera conjunta en el marco de las responsabilidades que tenemos cada instancia pues empecemos a trabajar para no solo reducir el delito que si no algunos ustedes también son víctimas sino para mejorar la efectividad del trabajo que realiza la policía y principalmente brindar seguridad a toda la población paseña en especial a los que viven en esa zona y eso es lo que más bien quería yo también plantear y le agradezco por haberlo puesto sobre la mesa y es una reunión que yo le pido por favor comandante general que a través del comandante departamental podamos realizarla de manera conjunta donde ustedes también participan y los vecinos ¿ya? Presidente Ministro disculpe acrecentar alguna cosita más no solamente vayan apoyándose sobre el tema de expendio de bebidas alcohólicas porque la violación de los derechos humanos a las compañeras también hay compañeras en la calle y estoy extorsionado de la misma manera igual se les saca dinero igual se les hace todo entonces no es solamente el tema de las bebidas alcohólicas la extorsión está en todos los lados porque aquí son varios sectores compañeras de locales compañeras de calle compañeras que trabajan con celulares son varios sectores no solamente ese y por favor pedirle a la directora de trata que les facilite a las compañeras su número yo con el viceministro he tenido la coordinación más amigable y más efectiva lo digo públicamente bueno sí quisiera también solicitar el número del comandante este por favor nacional ya que en cada departamento las dificultades y falencias que tenemos son diferentes por ejemplo en Potosí no he podido coordinar hasta el día de hoy con el comandante departamental tenemos un módulo policial en las rosas que es que está pues es dinero votado es nido de delincuentes nadie nos da protección a nosotras ya yo he solicitado de que se habilite eso pero no hay hasta el día de hoy no hay ya estamos siete años en la zona de las rosas siete años que esa infraestructura ha sido un dinero votado gracias compañeras para finalizar por favor mi querida directora esto todo es público su número no es necesario que lo diga al aire puede escribirlo porque no sabemos como estamos saliendo al aire nosotros no queremos entendemos perfectamente todos y todas tenemos nuestra vida ¿no? lo voy a pasar a la compañera y la compañera va a pasar a todos vamos a hacer de igual forma como comando general y en función de aquello yo voy a lo que vamos a hacer vamos a dar o atender la demanda que ustedes tienen de seguridad en este número ya este número es del comando general por favor se los voy a dar con eso María hemos concluido muchísimas gracias nuevamente esperamos la circular muchísimas gracias cerramos aquí esta reunión tan importante